Buenas soy Cenovels y espero que la pasen bien al escuchar la novela, tanto la novela como los personajes que aparecen no me pertenecen le pertenecen a sus respectivos autores, dicho esto les agradecería un like y barra o una suscripción. Bueno aquí la novela. Enamorado. Permítame simularlo primero. El capítulo 18 termina. Una vez no entendiste el significado de estas cuatro palabras en absoluto, pero ahora parece que puedes entenderlo un poco. Naturalmente, Ritsu Tianjin no puede explicar ninguna verdad profunda. Simplemente febente y juegan juntos de forma natural. Juega cuando quieras, juega cuando quieras, nunca pienses demasiado en ello, simplemente déjate llevar. La música no es algo pesado. Después de que te despediste de Ritsu y los demás, llegaste a Fang Xinlibe House. La primera persona que conociste fue la gerente de la tienda. Cuando te vio, te regañó severamente y luego te consoló con unas pocas palabras. Pero después al ver la expresión divertida en tu rostro, supo que estaba siendo sentimental, así que se sonrojó, agitó la mano y te llevó a la sala de práctica. En la sala de práctica, todos los que terminaron la banda estaban muy emocionados cuando te vieron aparecer. Y Hitchion que expresó preocupación por tu situación durante este periodo, Gotokasuri también dijo palabras de preocupación por ti y Yamada Ryo te dijo que estaba pensando. Sobre contactar hackers y detectives para descubrir a todas las personas que difunden rumores. Tú sonreíste y rechazaste su propuesta, que ella no sabía si era seria o no. Y Kuyokita solo dijo bienvenido, pero sabes que es suficiente. Te disculpaste con todos por ser obstinados durante este periodo, y luego declaraste que no tienes ningún problema ahora. Regresaste para terminar los ensayos de la banda. Para sorpresa de los miembros de la banda, no solo la vida de confinamiento durante este periodo no lo hará. Esto hará que tu técnica se deteriore, pero te dará una suavidad que antes no tenías. Todos se sorprendieron con esto, después de preguntarte por qué, lo único que obtuvieron fue que dijiste con orgullo que ese es tu talento. Su respuesta los dejó sin palabras, pero también los hizo sentir tranquilos, porque de hecho así es como normalmente se obtienen respuestas. Te preguntaron si habías encontrado una manera de lidiar con la opinión pública, pero simplemente dijiste que lo dejaras en paz. Sacaste algunas de las partituras que escribiste estos días para discutirlas con Yamada Ryo. Te sentiste un poco avergonzado cuando te enfrentaste a los ojos inquisitivos de Yamada Ryo. Sabías que, en comparación con las canciones que copiaste antes, las tuyas obviamente no eran lo suficientemente maduras. Pero Yamada Ryo no hizo más preguntas, pero hizo modificaciones contigo. Ya no estás evitando la presentación de ninguna banda. Muchos tipos en internet que ganan dinero insultando a otros se emocionan tanto como cuando ven tu regreso. Pequeños artículos y comentarios que tienen el mismo propósito que antes están regresando, pero esto esta vez no te importó en absoluto, y hasta quisiste reír. En el concierto, algunas personas también te abuchearon e insultaron. No dijiste nada, solo realizaste un solo de teclado improvisado en el acto. ¿Quieres que muestren lo que significa que una persona es toda una banda? Eres deslumbrante digitación y canto suave. La acción conquistó por completo a toda la audiencia presente, incluso el tipo que vino a buscar problemas de buena fe inconscientemente cerró la boca. No prestas atención a ningún rumor y solo te concentras en tu trabajo como teclista y la creación musical. Pareces haber regresado a cuando empezaste a aprender piano. Cualquier progreso puede traerte un estado de ánimo feliz durante varios días. Kitai Kuyo Vyo tú también estás muy feliz así. Incluso si sales a la banda con Kitai Kuyo, no te pones ningún disfraz. Simplemente actúas como una pareja normal, pasando el rato donde quiera que vayas. De vez en cuando, irás en secreto solo a la escuela de Ritsu Teizuki para mirar después de la presentación de Skull Tea Time, te convertiste en su fiel fan, pero te molestaba tener que ponerte una peluca y maquillarte cada vez. Poco a poco, hay cada vez menos comentarios criticándote en internet. Por el contrario, las voces que aprueban tus habilidades son cada vez más fuertes. Y dado que las únicas fotos tuyas eikuyokita saliendo solo se han filtrado de principio a fin, también se han convertido en pareja modelo oficial. Debido a que varias de las nuevas canciones de Ending Band fueron muy populares, muchos fanáticos casuales eventualmente se convirtieron en verdaderos fanáticos de Ending Band, y el estatus de Ending Band en la industria del rock japonés se elevó a un nivel superior. Los comentarios en internet se van inclinando poco a poco hacia tu lado, pero sigues haciendo las cosas que te gustan sin prestar atención a nada fuera de la ventana. Después de otros dos años de experiencia, la banda se ha convertido por completo en una banda representativa de la nueva era en la industria del rock japonés, y su reputación es la más conocida. Tu eikuyokita celebraron una boda. Dijiste que era una boda, pero al final fue como terminar el concierto de la banda. Por cierto, también invitaste a Teatime After School a actuar. Incluso en un día como este, ustedes todavía con la música. Yikuyokita parece estar más emocionada por cambiar su apellido que por casarse contigo, lo que te hace no saber si llorar o reír. Kita Ikuyo se convierte en Nakamura Ikuyo. Muchos años después, la banda se retiró con éxito después de convertirse en una presencia que lideró la tendencia del rock de una época en Japón. Después de que la banda se disolvió, Ichicheonka heredó las estrellas de su hermana, mientras que Yamada Ryo y Goto Kazuri continuaron activos en internet. Abriste un estudio de piano y enseñaste a los niños a aprender piano allí, mientras Nakamura Ikuyo cuidaba a tus hijos a tiempo completo en casa. Tienes un hijo y una hija pequeña. No les exigiste que aprendieran música, pero dejaste completamente que la naturaleza siga en su curso y crecen. Tu hijo se llama Takuya. Su personalidad es muy similar a la de su madre. Es muy alegre y vivaz. Sin embargo, el hecho de que siempre trae diferentes chicas a la casa te hace preocuparte un poco por si lo apuñalarán en el futuro. El nombre de tu hija es In. Sorprendentemente, ella es un marimacho, a él siempre le gusta hacer pequeñas bromas que no son molestas. Ikudai dijo que esto es exactamente igual que tú, y tú te opones fuertemente a esto. De vez en cuando regresas para participar en algunas presentaciones de piano, y tu suave forma de tocar ha sorprendido a muchas personas en la industria. Esto ha llevado a que tu reputación no disminuya, sino que crezca incluso después de haber dejado la banda por mucho tiempo. El genio teclista se ha convertido en un maestro del piano japonés. Como esperabas, Tuoya se volvió más popular entre las chicas a medida que crecía, pero parecía ser soltero, por lo que no interfiriste demasiado en este sentido. Yin de hecho se reunió con el chico amor de la infancia que había sido intimidado por ella desde que era niña. Tocaste el piano en su boda. A la edad de 86 años, Ikudai se fue antes que tú. Antes de morir, sostuvo tu rostro arrugado con ambas manos, sus ojos aún brillaban con el brillo brillante de su juventud. Ella te dijo que su mundo era colorido, pero todo se vuelve deslumbrante después de conocerte. Tu vida ha durado hasta los 92 años. Hasta que cierras los ojos, sigues tocando música. Has perdido la voz, pero tu rostro no está sin vida, y todo lo que tienes es una sonrisa de satisfacción. Después de su muerte, fue aclamado como uno de los más grandes pianistas y compositores de este siglo. Capítulo 19. Ganar mucho dinero. Punto punto punto. Oh, es tan asombroso, el mejor pianista, guau, asombroso, la vida es perfecta e impecable, bueno, increíble, pero, pero. Objetivo equivocado. Olvídalo, no quiero quejarme más de esto, déjame ver el marcador. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. La simulación terminó, la puntuación de la simulación es 68 puntos, evaluación de la simulación, éxito y fama. Tu y Goto Kazurios habéis convertido en amigos para toda la vida, pero tal vez tengas muchas oportunidades para llegar más lejos. Puntos obtenidos. 430 habilidades obtenidas. Piano LV3, teclado LV2, composición LV2, teoría musical LV2, habilidades especiales manos diestras e ingenio. Las ganancias superaron con creces las expectativas. Aunque las puntuaciones y los puntos fueron inesperadamente bajos, otras ganancias fueron completamente sorprendentes. Sus habilidades de piano estaban directamente en LV3 desde el principio. Podía sentir la fuerza de su piano en este nivel. El nivel no es inferior a el de algunos compañeros que han practicado piano desde la infancia. Por supuesto, esto se refiere a algunos chicos con talento promedio, que aún son incomparables con los verdaderos genios. El nivel de composición también ha mejorado, y lo más importante es que siguen siendo los dos. Habilidades especiales en la parte trasera. Ya ha comprobado estas dos habilidades especiales. Aunque son habilidades especiales, en realidad tienen aproximadamente el mismo nivel que Absolute Pitch de Yuira Sawa, pero ya son bastante buenas. Se puede decir que estas son dos habilidades especiales adicionales para nada. No es un mal talento. Manos diestras. Tus manos son mucho más diestras y ágiles que las de la gente común, lo que hace que tus límites superiores e inferiores para hacer muchas cosas sean mucho más altos que los de la gente común. Ingenio. En el campo del arte tu comprensión y creatividad son muy superiores a las de los demás, no hay duda de que eres un artista nato. Para esta recompensa, Nakamura Mine solo pudo usar la palabra estimulante para describirla. Originalmente pensó que el mayor recurso de su sistema de simulación era el sistema de puntos, pero después de esta simulación, descubrió que sus logros en la simulación también lo eran. También puede traer beneficios considerables. No hay duda de que tiene una vida exitosa en esta simulación, aunque no ha sido un viaje fácil, nunca se ha desviado del camino. Solo por el hecho de que él mismo trajo directamente sus habilidades de piano LV3, sabemos que nivel han alcanzado sus habilidades de piano en la simulación. Lo mismo ocurre con las dos habilidades especiales. Tener estas dos habilidades puede hacer que muchas cosas sean más efectivas con la mitad de tiempo. Esfuerzo, al menos para él. Confía en que debido a sus diestras manos, aunque su nivel actual de guitarra sigue siendo LV1, el proceso de actualización definitivamente no será largo con un poco de práctica. Pero si soy codicioso y lo pienso, si el objetivo de la simulación esta vez es Kiteikuyo, las recompensas podrán llegar a un nivel superior. Shimokita Sawa, hay estrellas en Live House. Busquemos la oportunidad de ir de compras e invitemos a Ichirigoto a unirse a nosotros. Si nos encontramos con anticipación, no sé qué pasará en la simulación. Nakamura Mine quería irse a la cama después de lavarse, pero no podía conciliar el sueño. Si tuviera que decir la razón, era que realmente quería probar sus habilidades recién adquiridas, pero sufría por el hecho de que no tenía instrumento musical en absoluto. Ahora la mina Nakamura está en el mismo estado que ahora. Esto es probablemente lo que se siente ser un estudiante de secundaria que obtiene superpoderes geniales, pero no puede encontrar a nadie ante quien mostrárselos. Ah, Vegeta, a quien nunca había conocido antes, espérame. Iré a buscarte pronto. Debes esperarme. Aunque ni siquiera sé la apariencia específica, después de todo, se convirtió en mi propia guitarra en las dos simulaciones. Nakamura Mine piensa que debería haber algún destino, y como no conozco la apariencia y el modelo, no importa qué guitarra lo compro, solo necesito recogerlo, si se llama Vegeta, entonces no hay problema, ¿verdad? Al día siguiente, mine Nakamura y Chiri Goto, que tenían círculos oscuros bajo los ojos, naturalmente se encontraron en el salón de clases. Oh, señor Goto, podría ser que estaba tan emocionado que tuvo que enseñarme a tocar la guitarra hoy porque estaba tan emocionado que no durmió en toda la noche. Aunque el propio Nakamura Mine también se mostró indiferente, todavía no no le impedirá burlarse de Goto. Una milla. Goto y Chiri retrocedió dos pasos presa del pánico. Era obvio que Nakamura Mine había cometido el error nuevamente. Ahora realmente dudaba si Nakamura Mine tenía un superpoder llamado lectura de la mente, o si no estaba en su propia casa. Instaló vigilancia. Antes de caer en el delirio de ser víctima, Goto Kazuri también vio las mismas ojeras que Nakamura Mine, pareció entender algo y dijo con algunas malas intenciones. Nakamura Kun es el indicado. Mira, se ve muy letárgico. Quizás ayer no pudo dormir por alguna razón, o algo así. Está bien, genial, y Chiri Goto, en realidad eres capaz de ridiculizar completamente a los demás. Este es un gran paso para deshacerte del ángulo negativo. No, esto es simplemente un progreso de distancia de maratón. El encantador forastero te está saludando, Ichizato Goto. No, estoy haciendo esto porque... Lo siento mucho. Soy demasiado arrogante. Por favor perdóneme por mi imprudencia, Nakamura Sama. Tan pronto como Nakamura Mine habló, Goto y Chiri juntó las manos y cayó al suelo. Punto punto punto. Bueno, Goto Kun, aunque tu patrón de acción sigue siendo muy interesante, ¿quieres prestar más atención a la situación? Todos, miren hacia arriba. Nakamura Mine le hizo un gesto con los ojos a Goto para que mirara a su alrededor. Jili obedeció obedientemente y luego se encontró con los ojos apagados de toda la clase. Ese día, Ichizato Goto se convirtió en escultura, y Mine Nakamura, el primer descubridor de la escultura, la llamó torpeza más allá de los límites. En los días siguientes, los compañeros de clase siempre lo miraban a él y a Goto y Chiri de manera extraña. Especialmente para él, mensajes extraños parecían haber comenzado a difundirse. Nakamura Mine estaba un poco feliz de haber decidido irse. La escuela secundaria está ahora lejos de aquí. Después de llevarse bien durante unos días, Goto Kazuri parecía menos reservada al enfrentarse a Nakamura Mine, y lo que la sorprendió aún más fue el increíble progreso de Nakamura Mine en el aprendizaje de la guitarra. Aunque se daba cuenta, Nakamura Mine originalmente tenía cierta base en la guitarra, pero al final, ella era solo una novata, pero después de estos pocos días, sintió que Nakamura Mine estaba casi al mismo nivel que ella, quien había estado practicando guitarra durante varios meses. Y esto se debía a que Nakamura Mine no tenía su propia guitarra, así que solo practicaba durante los descansos y después de la escuela. Goto y Chiri no sospechaba que Nakamura Mine la estaba engañando, Pero, de hecho, ya era muy bueno tocando la guitarra, pues podía ver que la digitación de Nakamura Mine tenía muchos errores que solo los novatos cometerían, si realmente fuera un veterano, lo haría. Ya he desarrollado músculos, lo recordaba y podía decir la verdad de un vistazo, y en el análisis final, Nakamura Mine no tenía ningún motivo para engañarla en absoluto, y ni siquiera aceptó el dinero de protección. Capítulo 20 Vamos. Dirígete a Shimokita Sawa. Entonces Ichiri Goto ahora está un poco atrapada en sus dudas. Siempre ha sentido que en realidad tiene bastante talento para aprender a tocar la guitarra. Después de todo, la mayoría de los comentarios en internet elogian su progreso y también hay buenas personas que lo harán. Elogiala. Ella es un genio de la guitarra o algo así, pero ahora comparada con Nakamura Mine, siente que parece bastante estúpida. Se puede decir que la gente en internet realmente mira mis vídeos como si fueran una broma y todos dicen palabras de elogio para adormecerme, de hecho, han llegado a una especie de consenso en privado, no. Detente. Pensando y cavando. Mi último lugar santo. Mi mundo en línea. Va a colapsar. Es casi el momento de volver a la normalidad, señor Goto. Nakamura Mine agitó su mano frente a los ojos de Goto Ichiri durante mucho tiempo antes de finalmente convocar el alma de Goto Ichiri. Ah, sí. Goto Ichiri regresó a la realidad desde su mundo delirante. Ella hacía esto de vez en cuando, especialmente cuando escuchaba algunas palabras sensibles que podrían desencadenar malos recuerdos en ella, Nakamura dijo. Mine básicamente se ha acostumbrado a las palabras de Goto Ichiri. Hábitos. Si tiene tiempo, a Nakamura Mine le gustaría escribir un manual de observación de Goto Ichiri, que registrará todos los hábitos de esta criatura llamada Goto Ichiri y los puntos clave a los que se debe prestar atención para llevarse bien con ella. Después de escribirlo, imprimir simplemente pídele a Ichiri Goto que le dé esto a todos los que conozca y úsalo como una tarjeta de presentación para Ichiri Goto. S, Nakamura-san. Oh, lo siento. Vaya, yo también debo haber contraído este problema, ¿verdad? En realidad, quiero decir que hoy es viernes de todos modos y no habrá clases mañana. ¿Quieres ir a algún lugar conmigo? Nakamura-fen devolvió la guitarra a las manos de Goto Ichiri y movió sus doloridos hombros y dedos. ¿Eh? Sí, está bien venir, pero ¿a dónde vas? Goto Kazuri estaba un poco ansioso por hacerlo. En el pasado, deliberadamente regresaba tarde para crear una ciudad natal donde pudiera jugar al aire libre con sus amigos. Pero en realidad todo fue encontrar un parque cercano o algo donde puedas pasar el tiempo aburrido con pensamientos aleatorios. Ahora Nakamura-mine ha tomado la iniciativa de invitarla. Siempre y cuando el lugar al que vaya no sea demasiado difícil de manejar. Con ella definitivamente irá. Shimokita-sawa, respondió Nakamura-mine con una sonrisa. Ha sido un día difícil. Te disculparé ahora. Goto Ichiri abrazó la guitarra, se dio la vuelta y quiso abandonar este lugar del bien y del mal. No, el nivel es demasiado alto de repente. Un lugar como Shimokita-sawa, donde todo el mundo está lleno de juventud y personalidad, todavía es demasiado pronto para mí. Dame un momento. Goto Ukazuri se puso de pie, giró la cabeza rígidamente y miró hacia Nakamura-mine, sin importar qué, tenía que rechazar a la otra parte. Tú puedes hacerlo, Goto Ukazuri. Solo ven conmigo, no debería haber ningún problema, ¿verdad? Ah, sí. Qué inútil, Ichizato Goto. En el tren que iba a Shimokita-sawa, Nakamura-mine miró a Goto Ukazuri, que estaba un poco más triste de lo habitual y se sintió un poco impotente. Déjame decirte, Goto-san, tu propósito de aprender a tocar la guitarra no es convertirte en una estrella entre las estrellas. Entonces Shimokita-sawa puede ser un lugar lleno de oportunidades para ti. ¿Eh? Realmente deberías querer unirte y formar una banda o algo así, ¿verdad? Continuó persuadiendo Nakamura-mine. Sí, es cierto. Mi estudiante de secundaria, Goto Kun, definitivamente se ha vuelto muy bueno con la guitarra, pero no ha progresado en la banda, ¿verdad? Bien. Debes estar pensando que mejorarás en la escuela secundaria, ¿verdad? Frente. Pero en realidad sabes que esto es difícil, ¿verdad? Las cosas que no puedes hacer en la escuela secundaria no se volverán fáciles de repente, ni siquiera en la escuela secundaria, y es posible que no tengas las que realmente quieres en la escuela secundaria. ¿Un chico de la banda? No, no sigas hablando. La barra de salud de Gotoichiri está vacía. Así que no puedes simplemente esperar a que otros vengan a ti, tienes que aprender a tomar la iniciativa. Solo hay unos pocos lugares como Shimokita-sawa donde puedes ver bandas underground por todas partes. De hecho, Gotoichiri no pudo encontrar palabras para refutar. Nakamura-san, eres tan increíble. Tengo que trabajar duro solo para convertirme en músico en la escuela. ¿Naka y Nakamura-san también quieren unirse a la banda? Preguntó expectante Goto Kazuri. ¿Eh? ¿No es eso natural? De lo contrario, no le pediría al señor Goto que me enseñara todos los días, ¿verdad? Dime, así es, jeje. Goto Kazuri estaba un poco feliz, realmente sentía que había ganado una compañera gracias a la música, lo que la hacía extremadamente feliz ya que siempre había estado sola. Solo Shimokita-sawa. Soy un guitarero con decenas de miles de fans en línea. Soy la mujer que puede llenar el salón de artes marciales. Soy la estrella de rock, Ichizato Goto. Oye, 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 oye. Sintiendo las miradas extrañas de otras personas en el tren, Nakamura-mine finalmente comenzó a moverse hacia un lado sin resistirse. Aunque Goto Kazuri tiene una seria fobia social, su actitud de ser indiferente a veces avergonzaría incluso a un nerd social. Ichizato Goto es verdaderamente una criatura mágica. Bueno, Goto-san, ¿podrías dejar de hacer esto? Será difícil para mí irme. Después de llegar a Shimokita-sawa, Goto Kazuri se ha estado escondiendo detrás de la mina Nakamura, poniendo sus manos sobre los hombros del primero y bajando la cabeza completamente paralela al suelo. Pero, pero, siempre siento que mucha gente me mirará, lo cual da miedo, dijo Goto Ichiri temblando. No, no lo sabía originalmente, pero es natural que te miren si actúas así. Nakamura-mine, quien realmente no podía soportarlo, se giró y empujó a Goto hacia adelante, ignorando los inexplicables balbuceos de la otra persona, usted dijo directamente. Piensa en esto como un entrenamiento especial. De ahora en adelante, mira hacia adelante en el camino, saluda a la primera persona que te llame la atención y preséntate. Variado. Si no puedes hacer eso, compilaré una breve composición sobre lo que alardeaste en tu cuenta de guitarero y la enviaré a la radio de la escuela. Nakamura-mine usó el truco que había preparado hace mucho tiempo. Los ojos de Goto se abrieron y se giró rígidamente. Lo que apareció a la vista fue la familiar sonrisa malvada de Nakamura-mine. Vaya, fue solo un disfraz por unos días, ¿por qué olvidaste algo tan importante? Kazuri Goto, Nakamura-san, Nakamura-san, él es el verdadero diablo. Capítulo 21 Autopresentación Déjame decirte, Goto-kun, pase lo que pase, sigo aquí de pie, temblando, con los ojos cerrados para no mirar a nadie más. ¿No es demasiado fácil para la gente malinterpretarme? Nakamura-mine sintió eso, los pensamientos de Goto y Chiri no eran los mismos. Es fácil de adivinar, pero su comportamiento es realmente impredecible. Realmente no se dio cuenta de que esto sería más vergonzoso. Incluso vi a alguien sacar su teléfono móvil del bolsillo y prepararse para tomar fotos y vídeos. Sí, eres tú, el chico inexpresivo de cabello azul de allí. No puedes tomar esta foto en vano. Nakamura-mine saludó a la chica de cabello corto azul que tomó la foto, indicándole que se acercara, y luego señaló a Goto y Chiri, quien tenía los ojos cerrados detrás de él e hizo un gesto silencioso. La otra parte entendió claramente lo que Nakamura-mine quería decir. Después de parpadear dos veces, se acercó con una mirada muy interesada. Solo entonces Nakamura-mine notó que la chica llevaba una bolsa en la espalda. A juzgar por el tamaño y el tamaño, la longitud, probablemente porque el bajo no se escapó. Como era de esperar de Chimokita-sawa, cualquiera que conozco es músico. La chica se acercó a Nakamura-mine y lo miró fijamente a él y a Goto y Chiri, aunque no había expresión en su rostro, sus ojos claramente mostraban entusiasmo por intentarlo. También es una persona divertida, digna de ser bajista. Nakamura-mine continuó usando sus manos para indicarle a la otra persona que se parara frente a Goto y Chiri. La otra parte asintió para expresar comprensión, y luego se paró frente a Goto y Chiri y la miró con los ojos cerrados y su cuerpo temblando continuamente. Oye, Goto-kun, ¿realmente estás abriendo los ojos? Goto y Chiri no respondió, parecía haber gastado toda su energía en cerrar los ojos con fuerza. Veamos, Goto-kun, cuentas hasta 10 segundos desde el momento en que abres los ojos. Si no miras a la persona a los ojos, entonces el acuerdo que acabas de hacer será nulo. Sus palabras de Nakamura-mine hicieron temblar a Goto y Chiri, y luego, como si hubiera encontrado la esperanza de vivir de nuevo, intentó temblorosamente. Tres, tres segundos, ¿está bien? Oh, realmente no puedo hacerte nada. Esta es solo una oportunidad para hacer trampa Nakamura-fen, se pellizcó el muslo y finalmente reprimió la risa debido al dolor, y luego se comprometió en un tono fingiendo impotencia. Muy bien. Parece que Nakamura-san tampoco es un verdadero demonio. Goto y Chiri pensó esto en su corazón, pero cuando abrió los ojos, antes de que comenzara la cuenta regresiva, fue inmediatamente recibida por un par de pupilas doradas. Goto y Chisato parpadeó inconscientemente y la otra parte también parpadeó dos veces como si estuviera infectado. ¡Gah! La boca de Goto se abrió y sus ojos se abrieron. El enfoque de sus pupilas se disipó gradualmente. Luego puso los ojos en blanco y cayó hacia atrás. Parecía haber muerto repentinamente. Afortunadamente, Nakamura-mine reaccionó rápidamente y lo atrapó. La agarró por los hombros. Y sostuvo el cuerpo de Goto y Chiri, de lo contrario tendría que compararse con la dureza del suelo. ¿Puedo hablar? Dijo la peli azul con calma. Oh, está bien, está bien, muchas gracias por su cooperación. Bueno, porque se siente divertido. ¿En serio? Eres una persona bastante rara. Jeje. La chica de cabello azul sonrió con orgullo después de escuchar el comentario de Nakamura-mine. No, no debería estar elogiándote, ¿verdad? Independientemente de qué tipo de rara sea la chica de cabello azul frente a él, la principal prioridad de Nakamura-mine es despertar a cierta chica de cabello rosa. Oye Goto-kun, es hora de entrar en razón. Huir no resolverá el problema. Las palabras de Nakamura-mine fueron como el susurro de un demonio para Goto-kazuri, obligándola a regresar a una realidad que no quería enfrentar. Giró la cabeza para mirar a Nakamura-mine, que estaba sonriendo, y luego volvió a mirar a la inexpresiva chica de cabello azul. Cortéjar. No hay expresión alguna, ¿será que está enojado? Debes estar enojado, ¿verdad? Efectivamente, es desagradable que una chica jorogada como yo me mire fijamente, y es solo una muestra. Como siempre me escondo en el armario, tengo olor a humedad, ¿verdad? Hum, no sé qué quieres hacer, pero creo que ya casi es hora de empezar, ¿verdad? Instó la pelia azul, sabiendo aproximadamente que si no decía algo, la pelirosa la chica frente a ella no sabría cómo sumergirse. ¿Cuánto tiempo ha estado en su propio mundo? Entonces tomó la iniciativa de decir que todavía estaba esperando lo que haría a continuación. Aunque la actuación de esta chica ya es muy interesante, deberían suceder cosas más interesantes en el futuro. Ah, sí, por favor espera. Después de que Goto respiró hondo unas cuantas veces, sus ojos parecieron volverse mucho más firmes, y miró a la chica de cabello azul frente a ella con los ojos más agudos que había mostrado hasta ahora. Buenos días, buenos días. ¿Hace muy buen tiempo hoy? Buenos días. La chica de cabello azul miró el resplandor del sol en la distancia, pero no dijo mucho. Vaya, mi nombre es Gotou Kazuri. Soy Ryo Yamada. Dolor de muerte por rocío nocturno. Hum. Gotou Ichizato exhaló un suspiro de alivio, lo logró. Pudo saludar y presentarse tan perfectamente que ella, Gotou Kazuri, sintió que había abandonado el reino de los personajes oscuros y había comenzado a avanzar hacia un papel verdaderamente positivo. Cuando me convierta en una estrella de talla mundial, mi título será la mujer que mejor sabe saludar y presentarse. Jeje, jejeje. En ese momento, Nakamura Mine ya estaba un poco aturdido. Después de escuchar a la chica de cabello azul decir que su nombre era Yamada Ryo, Nakamura Mine inmediatamente pensó en el bajista que terminó con la banda en la simulación. También se llama así. Y este niño de hecho lleva un bajo, y esta sigue siendo Shimokita Sawa. Con todo, la chica baja de cabello azul con una expresión indiferente y un lunar en forma de lágrima debajo de su ojo izquierdo es sin duda el bajista Ryo Yamada que terminó la banda. No importa como lo digas, esto es una coincidencia, ¿verdad? ¿O es que el destino de Goto Kazuri realmente está destinado a estar entrelazado con el fin de la banda? Nippon Makoto, Shimokita Sai Makoto. ¿Se ha ido? Dijo Yamada Ryo tentativamente. Ah, se acabó, señora Yamada, gracias por su cooperación, respondió Nakamura Mine. Yamada Ryo volvió a centrar sus ojos en el rostro de Nakamura Mine, pero sus ojos revelaron decepción. Pensé que sería algo divertido, ¿pero es esto? Yamada Ryo, que esperaba ver algo más interesante, se sintió un poco decepcionado. Remuneración Yamada Ryo dijo esto de repente. ¿Qué? Nakamura Feng era un poco incapaz de seguir el ritmo del oponente. ¿No crees que puedo prostituirme gratis, verdad? Muéstrame algo de sinceridad, sinceridad. Yamada Ryo se llevó la mano al pecho y pidió el pago con rectitud. Capítulo 22 Liangyongxia Con respecto al comportamiento de Ryo Yamada de pedir una recompensa inmediatamente después de ayudar un poco, Nakamura Mine solo quería comentar sobre esto. Es verdaderamente digno de ser bajista. Aquí. Nakamura Mine sacó de su bolsillo el chicle que compró en la tienda cuando pasó por la tienda por la mañana, y luego lo puso en la palma de Yamada Ryo. Punto 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 Yamada Ryo miró fijamente el chicle que tenía en la mano. Sin mucha vacilación, abrió el paquete y se lo metió en la boca. Después de guardar el envoltorio en su bolsillo, extendió la mano para mirar a Nakamura Mine nuevamente. Remuneración Un gran tres en raya apareció en la frente de Nakamura Mine. Esta mujer desdeña mucho tal cosa. Tengo hambre llamada Ryo dijo esto de repente sin ningún motivo. Nakamura Mine quería abandonar ese lugar del bien y del mal tan pronto como sacó a Gotoh. También tenía el instinto de que él y la mujer de cabello azul frente a él definitivamente no se llevarían bien. Hay que decir que eran como repulsivo o algo así. Solo quería ser el primero. Vete de aquí, no importa cuál sea su destino o destino, ahora solo se preocupa por su billetera. Pero cuando se dio la vuelta y quiso irse, otros le sujetaron firmemente los hombros. Señorita Ryo llamada. Recientemente abrió un nuevo restaurante ruso cerca de aquí. De verdad, pero no estoy interesado. Quiero comer. Está bien, no perturbaremos tu comida. Recientemente compré un bajo nuevo, así que ahora mi billetera está vacía y solo comí algunas hierbas para satisfacer mi hambre al mediodía, dijo lastimosamente llamada Ryo. Es genial. De hecho, hay malas hierbas para comer. Tengo mucha envidia. Esto no es mejor que un restaurante ruso, dijo Nakamura Mine con seriedad. Punto punto punto. ¿Te gustaría comer? Yamada Ryo sacó algunas malas hierbas de algún lugar y las colocó en la mano de Nakamura Mine, indicándole que era bienvenido. Nakamura Mine también es una persona despiadada y simplemente se lo metió en la boca sin siquiera mirarlo. Amargo pero astringente, astringente pero dulce, es extremadamente delicioso. La señora Yamada realmente disfruta muy bien de la vida. Los ojos de Yamada Ryo y Nakamura Mine se entrelazaron con atronadoras chispas en el aire, uno tenía una expresión indiferente y el otro tenía una extraña sonrisa en sus labios, sin embargo, tenían el mismo pensamiento en sus corazones en este momento. Es un poco difícil tratar con este tipo. Goto Kazuri se paró entre ellos dos con una expresión en blanco, mirando esto y aquello, solo sentía que la temperatura del aire circundante parecía haber bajado varios grados. Ryo, ¿qué estás haciendo? De repente, una voz enérgica interrumpió el contacto visual entre Nakamura Mine y Yamada Ryo. Después de que Nakamura Mine mirara, encontró a una chica enérgica vestida a la moda con el pelo largo y rubio recogido en una cola de caballo lateral. Estoy pidiendo la recompensa que merezco, respondió honestamente Yamada Ryo. ¿Estás haciendo trampa con la comida y la bebida otra vez? La chica de cabello rubio y coleta lateral parecía sospechosa. Parecía que Ryo Yamada era definitivamente un delincuente habitual. Yamada Ryo desvió su mirada hacia un lado, sin mirar directamente a su amigo frente a él. Oh, ¿es verdad? ¿Sabía que era así, este? Nakamura Mine, este niño es Goto Kazuri, presentó Nakamura Mine directamente en lugar de Goto Kazuri. Después de todo, probablemente se había agotado hace un momento, así que era mejor darle un descanso. Hola, Mine-kun, Ichizato-chan, soy Icaro Itachi y soy amigo de Ryo. ¿Puedes llamarme Icaro? ¿Estás llamando tu nombre tan pronto como subes? El nivel es muy alto. Nakamura Mine estaba bien. Lo llamaban tanto por su nombre como por su apellido. Sin embargo, Goto Kazuri estaba más preocupado por esto, pero no era porque odiara que lo llamaran por su nombre. Incluso era porque era la primera vez que alguien de la misma edad fuera de su familia lo llamó con un nombre tan íntimo, ella, la hace un poco feliz. Como era de esperar, era Iji Chionka. Tan pronto como apareció la otra parte, Nakamura Mine sintió que eran inseparables. Después de todo, Yamada Ryo no parecía tener muchos amigos, sin mencionar que este era Shimokita Sawa. Por si acaso, me gustaría preguntar, ¿te han engañado? Y Tachionksia miró a Ryo llamada a un lado mientras hablaba. Un chicle, 500 yenis Nakamura Fen siguió el ejemplo de llamada Ryo y extendió la mano. Ajaja, Fenkun es muy divertido. Un chicle cuesta 500, que es incluso peor que su Live House. Hablando de eso, estaba un poco preocupado en este momento. Ichisato-chan lleva una guitarra en la espalda, ¿verdad? Y Tachionka giró la cabeza y miró la bolsa de la guitarra de Gotoisato. Ah, sí, sí, es una guitarra. La cara de Goto Kazuri se puso un poco roja porque no estaba acostumbrado a que lo llamaran directamente por su nombre, pero no era difícil darse cuenta de que en realidad estaba de bastante buen humor. Ichisato-chan, tus habilidades con la guitarra son tan buenas. Después de escuchar la respuesta de Gotoisato, los ojos de Ichisionka de repente se iluminaron. Después de mirarse el uno al otro y a Yamada Ryo, continuó preguntando. Oye, esto, aquello debería ser bastante bueno Gotoisato, reprimió una sonrisa orgullosa y respondió. ¿Qué pasa con Mine-kun? Desde que llegamos juntos a Shimokita Sawa, también somos amantes. Empecé a aprender guitarra recientemente, pero aprendí piano desde que era niño, así que si tengo que decirlo, en lo que soy mejor ahora es en el teclado, dijo Nakamura Mine. Ya lo había pensado antes de decidirse. Ven a Shimokita Sawa. Se unió a la banda de cierre como teclista, por lo que era natural para él ascender en la escalera en este momento. Después de escuchar que Nakamura Mine era el teclista, los ojos de Ichisionka brillaron aún más. Sintió que tenía demasiada suerte hoy. Sucedió que su banda acababa de comenzar a formarse, y ahora solo había dos personas, incluidos ella y Yamada. Ryo. Ahora, un guitarrista y un teclista que parecían tener mucha confianza en sus propias habilidades cayeron del cielo. Debes saber que un teclista calificado es un recurso escaso en la banda, por lo que pueden reunirse con ellos casualmente. Buen trabajo genial. Ejen, Mine-kun e Ichiri-chan tienen algo que hacer cuando vengan a Shimokita Sawa. Itachi Onksi estaba lista para hacer algunos movimientos sutiles. No quería dejar pasar una oportunidad tan buena para completar a todos los miembros. Excepto el cantante principal de una sola vez. Bueno, no es que tenga nada específico que hacer, pero si tengo que decirlo, me gustaría probar suerte. Si hay una banda a la que le falta gente, Jili y yo podemos intentar unirnos. Y queremos. Necesito encontrar una Live House para visitar las presentaciones de otras bandas. La primera persona en reaccionar después de escuchar las palabras de Nakamura Mine fue Gotokazuri. Ella estaba muy consciente de que la dirección de Nakamura Mine hacía ella cambió repentinamente de Gotokun a llamarla por su nombre de pila, lo que la hizo un poco avergonzada y confundida. Pero ella y Nakamura-san ya debería resultarle bastante familiar, ¿verdad? No debería haber ningún problema con este nombre, ¿verdad? En cuanto a Nakamura Mine, su idea es muy simple. Simplemente siente que Ichichi Ikaru lo llama directamente por su nombre. Por el contrario, tímidamente llama a su compañero Gotou por su nombre. ¿No es un poco incómodo? En cuanto a Ichichi Onka, después de escuchar lo que dijo Nakamura Mine, ya había decidido directamente que Nakamura Mine y Gotou Ichiuchi serían miembros de su banda. Es broma, las cosas ya han coincidido hasta este punto y todavía hay espacio para el éxito. Razón. Capítulo 23 Unete. En el capítulo anterior, alguien sugirió que Kita podría no haberse unido todavía, así que releí deliberadamente la animación y el comienzo del manga. Aunque no indicaba claramente el momento en que Kita se unió, aún así me hizo encontrar un punto ciego. Luego, en la foto que Ryo Matsuri usó para rendir homenaje a Kita, Kita llevaba un uniforme de escuela secundaria, aunque tal vez era solo una broma, por lo que Kita se unió a la banda final en la escuela secundaria. El comienzo del anime fue cuando recién comenzaba la escuela secundaria, así que sentí que ella... El momento en que me uní fue en la escuela secundaria o durante las vacaciones después de la graduación, pero en realidad fue un tiempo después de que comenzaron las clases. Este fue mi error. Lo siento, pero ahora se ha vuelto a cambiar. Ejen, si este es tu propósito, ¿por qué no vienes a ver nuestras estrellas? Yihi Xiongxia miró expectante a las dos personas frente a ella. Ya había decidido que los dos se convertirían en miembros del final. Bueno, en cuanto a los problemas técnicos de los dos, su propio nivel técnico es simplemente promedio, por lo que, naturalmente, no esperará que otros miembros estén al nivel de Ryo desde el principio. ¿Fan Xixin? Nakamura Mine fingió estar confundido. Naturalmente, sabía que Fan Xixin era la Live House abierta por la hermana de Ichi Xiongxia, pero aún así tenía que fingir. Bueno, es el Live House inaugurado por mi hermana. Da la casualidad de que hoy están programadas presentaciones de varias bandas buenas. ¿Quieres venir a verlo? Podemos hacer una excepción y no cobrar por la entrada. Era una pregunta, mostró el rostro de Ichi Xiongxia. Las cuatro palabras debe venir están escritas por todas partes. ¿Qué piensas? Kazuri. Nakamura Mine le dio la decisión a Gotou Kazuri. Después de todo, el objetivo principal de salir esta vez no era unirse a la banda final, sino ejercitar la habilidad de Gotou Kazuri. De todos modos, incluso si no lo hace no te unas ahora. Probablemente habrá más oportunidades más adelante. Ah, un, un, pero, Gotou Ichisato dudó por un largo tiempo, pero no podía hablar correctamente mientras Itichi y Karo y Yamada Ryo la miraban fijamente. Al ver esto, Nakamura Mine no tuvo otra opción. Si no para salir a rescatar. Probablemente quiera preguntar por qué quiere que vayamos a ver el programa incluso si es gratis, ¿verdad? Gotou Ichiri asintió vigorosamente, dando una gran afirmación a lo que dijo Nakamura Mine. Ah, esto, después de que Itichi Onka vaciló por un momento, finalmente decidió hablar con claridad ahora. Juntó las manos, inclinó la cabeza hacia Nakamura Mine y Gotou Ichiri y dijo. Lo siento, en realidad, Ryo y yo formamos una banda recientemente, pero aún no hemos reclutado a nadie, así que si quieres unirte a la banda, ¿te gustaría considerarnos? O piénsalo detenidamente. Al ver esto, Ryo Yamada también imitó a Itichi Onksia y juntó las manos, pero su mirada inexpresiva no parecía estar pidiendo ayuda a los demás, sino más bien como si los estuviera adorando. Pero, ¿puedo, qué dices? Una milla. Formar una banda, murmuró Gotou Kasuri en voz baja. Esto era algo que había estado queriendo hacer durante dos años, pero ahora la oportunidad estaba justo frente a ella. No estaba ni muy lejos ni era ilusoria. Ella no no lo necesitó en absoluto. Pensar si unirse a esto, porque el deseo en su corazón le decía que simplemente no podía negarse. Este era un momento que había esperado innumerables veces. Aunque siempre lo había anhelado, en realidad tenía mucho miedo de que la guitarra que había practicado tan duro durante tanto tiempo fuera inútil. Incluso en la escuela secundaria, donde nadie lo sabía. Ella, ¿con ella se puede realmente reiniciar la virtud? Realmente no será como los tres años que están por terminar en la escuela secundaria, donde solo puedo esconderme en un rincón donde nadie se preocupa por mí, hablar con amigos que realmente no existen en mi mente y ordenar. Que sigan alabándome, simplemente viviendo así, en tu propio pequeño mundo. No quiero. Gotou Kasuri se odiaba a sí misma de esta manera y tenía miedo del futuro solitario que pasaría por su mente de vez en cuando, por lo que hizo un esfuerzo y trabajó muy duro para contactar a Guitar, para poder unirse a una banda o hacer amigos en cualquier momento. En el futuro, ha aprendido casi toda la música popular en los últimos años y también hizo todo lo posible para atraer a otros para que se dieran cuenta de sus pasatiempos en la escuela, a fin de atraer la atención de sus compañeros. Sí, hizo esfuerzos, pero nunca dio ese paso crucial. Nunca pudo reunir el coraje para buscar activamente oportunidades. Simplemente hizo lo mejor que pudo dentro de su zona de confort. Pero ahora, alguien la invita a unirse a su banda, lo que puede resultar más increíble que sorprendente. ¿Por qué las cosas pueden ir tan bien? Obviamente antes fue un completo fracaso. Todo esto se debe al pico Nakamura. Fue él quien se comunicó con ella de una manera casi ruda, y luego la atrajo con fuerza a este reino al que ella nunca se atrevería a entrar sola. Él simplemente la arrastró aquí por la fuerza, y luego, ahora ella vio un futuro diferente. Lo cual era diferente del hermoso futuro con el que siempre había fantaseado, pero que en realidad sabía mejor que nadie que era imposible. Era muy probable que su futuro cambiara debido a sus elecciones actuales. De todos modos, nada podría ser peor que ahora. Nakamura Mine dijo una vez que se convertiría en una heroína con su guitarra, pero ahora, a los ojos de Gotoichiri, Nakamura Mine se ha convertido en su heroína. Esto no es de ninguna manera un amor entre un hombre y una mujer, sino algo mucho más complicado. Mezclado con gratitud, admiración y otras emociones difíciles de expresar. Pero Gotoichiri al menos se dio cuenta de una cosa muy claramente, es decir, este chico irracional que de repente irrumpió en su mundo y lo obligó a seguir adelante era su benefactor, a pesar de que solo se conocían desde hacía unos días. Quiero intentarlo. Apretando los puños, Gotoichiri usó todas sus fuerzas para decir estas palabras. Obviamente era a ella a quien se le había confiado, pero todavía parecía muy incómoda en este momento. De verdad. Eso es genial. Ahora, de repente, tenemos un guitarrista y un teclista, Ryo. Y Chichiong Xia se levantó de un salto feliz. Al principio estaba un poco preocupada porque no podía encontrar a los miembros adecuados. Decepcionada, ahora tienen casi completa en su equipo, y además cuentan con un teclista que no tenía ninguna expectativa. Bueno, eso es genial, aplaudió Yamada Ryo con calma, pero su expresión tranquila hacía difícil saber si este tipo estaba realmente feliz o no. Entonces sin más preámbulos, partamos hacia las estrellas. Yichiong Xia levantó los brazos en alto con energía. Oh, 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 oh. De verdad, deberías cooperar conmigo un poco más. ¿No me haría parecer demasiado entusiasta? No importa, Hong Xia es ese tipo de personaje. Te daré una paliza. Capítulo 24 Estrellado Estamos aquí, aquí están las estrellas. El tono principal es oscuro y la decoración interior tiene un estilo rock punk a primera vista, hay mucha gente aquí que luce muy singular. Sin mencionar a Gotoichiri, la mina Nakamura fue en realidad la primera vez que visité este tipo de lugar. Sabía que no importaba lo poderoso que fuera, no podía perder, así que hizo todo lo posible por actuar con más calma, a pesar de que solo tenía 15 años y, naturalmente, no tenía mucho impulso. Oye, ¿crees que ese niño es lindo? HMM, estoy muy entusiasmado con su crecimiento futuro. Oh, ¿qué? ¿Quieres que la vaca vieja coma pasto joven? Vete al infierno. Ante algunas miradas y susurros de vez en cuando, Nakamura Feng se sintió incómodo y sin confianza se ajustó el cuello. Aunque no podía escuchar lo que decían esas personas, pensó que debería ser maldito mocoso. Puedes venir a un lugar así. Vete a casa y aliméntate. Algo así, ¿verdad? Hablando de eso, parece un poco tarde para preguntar ahora, pero Minekune y Chirichan todavía son estudiantes de secundaria. Itachi Onksia parecía haber notado el nerviosismo de Nakamura Mine, por lo que tomó la iniciativa de encontrar un tema para calmar el ambiente. Bueno, Jili y yo somos estudiantes de secundaria, respondió honestamente Nakamura Feng. ¿No es un estudiante preparándose para el examen? ¿Está bien? Itachi Onksia tampoco esperaba que alguien todavía estuviera de humor para venir a Shimokitazawa para encontrar una banda a la que unirse cuando se acerca el examen de ingreso a la escuela secundaria. Parece que el ensayo que originalmente se planeó organizar de inmediato tiene que posponerse. Finalmente, HMM, ¿se puede decir que Minekune y Chirichan son en realidad del tipo de maestros académicos? ¿El tipo que no tiene que preocuparse por los exámenes en absoluto? Itachi Onksia dijo su suposición como si fuera un detective resolviendo el caso. No, si nuestros resultados son buenos o malos, están en el lado malo. Gracias por tener ganas de venir aquí a jugar Jili y Onksia se quedó sin palabras. Pero en este caso, Onksia, ¿eres un estudiante de secundaria? Bueno, yo y yo somos estudiantes de primer año en la escuela secundaria, ah, pero no es necesario que me llames Senpai ni nada por el estilo. Sería demasiado alienante si estuviéramos en la misma banda, recordó Ichi Onksia que sí lo hicimos. Formar una banda juntos. Es extraño para mis compañeros distinguir tan claramente la relación entre sus mayores y menores. No te preocupes, en primer lugar no tenía ese plan. Sí, eso es bueno. Hablando de eso, hay dos personas menos desde hace un momento. Bueno, allí Nakamura señaló a Ryo Yamada, quien estaba en cuclillas junto al bote de basura en la esquina. Ya había notado los movimientos de los dos, pero simplemente no lo dijo en voz alta. ¿Qué están haciendo? Y Tichiongsi y Nakamura Mine vinieron detrás de Yamada Ryo y miraron a Yamada Ryo, que estaba en cuclillas en silencio a un lado y escondido en el bote de basura con solo las manos expuestas y tocando la guitarra. A una milla de la vid. ¿Cómo podemos llegar a ser así? Onka, Bocchi toca muy bien, Yamada Ryo dio un pequeño aplauso y le dijo a Ichichi Onka. No, esta noticia es realmente feliz, pero puedes salir primero del bote de basura, ¿eh? ¿Qué acabas de decir? ¿Pequeño Bocchi? Dijo Onksia y luego se dio cuenta de que algo parecía andar mal. Xia o Bocchi estaba hablando de Fujichiri. Bueno, una milla, solo, solitario, entonces es Bocchi. Todos tienen la misma pronunciación, dijo Yamada Ryo sobre la fuente de su inspiración, con un poco de orgullo en su rostro. Oye, oye, me dieron un apodo extraño al azar, y este apodo también es muy grosero. Ichichi Onka golpeó a Ryo Yamada en la cabeza. De verdad, pero me gusta mucho, replicó Ryo Yamada. Eso es tan terrible. Jeje, esta es la primera vez que alguien me pone un apodo. Jeje, soy Goto-chan y Chiri Goto dejó escapar una risa bastante idiota. Ah, me siento muy feliz. ¿Por qué alguien agregaría un apellido delante de su apodo? Si a Bocchi-chan le gusta, entonces eso es todo, ¿verdad? Por cierto, Mine-kun, ¿quieres darme un apodo para presentárselo a la audiencia? O simplemente darle tu nombre original. Ichichi Onksia miró un poco estaba ansiosa por intentarlo. Dado que el apodo de la pequeña Pocchi fue dado por Ryo, entonces dependería de ella darle el apodo a Nakamura Mine. No me importa, es solo un título. Puedes llamarlo como quieras, dijo Nakamura Mine con indiferencia, realmente no le importaba esto. Bueno, Ichichi Onksia se puso a pensar profundamente, y luego, como si le llegara un destello de inspiración, le dio un puñetazo en la mano izquierda y dijo, ¿Llamar así a Afen? ¿No suena como un miembro de la banda? Sí, no está mal, asintió Yamada Ryo. Afen, es algo genial. Goto Kazuri estaba un poco envidiosa, sentía que el apodo de Nakamura Afen era mucho más atractivo que el de ella. No, ya no está bien, más bien es un poco vulgar, ¿verdad? Aunque eso era lo que pensaba, a Nakamura Mine realmente no le importaba, por lo que no tenía intención de descartarlo y podía simplemente llamarlos como quisieran. ¿Qué estás haciendo? De repente apareció una voz fría, sorprendiendo a todos. De verdad, hermana, no tengas tanto miedo de repente. Dijo Jiji Xiong Xia con algo de miedo mientras se golpeaba el pequeño pecho. Deja de parlotear, entonces, ¿qué estás haciendo? ¿Quiénes son estos dos? La persona a la que Jiji Xiong Xia puede llamar hermana es, naturalmente, el dueño de esta sala de exposiciones, Jiji Xinge. ¡Ah, todo es culpa de mi hermana! Mira, el pequeño Boki no se atreve a mostrar su cara en absoluto. Jiji Xiong Xia señaló a Goto Kazari, quien ya había expuesto su rostro, pero ahora se retractó por completo y lo culpó. ¿Eh? ¿Qué quieres decir con eso? Por cierto, ¿quiénes y por qué se quedan en el bote de basura? Jiji Xinge se rascó la cabeza como si no entendiera la situación. Este es el nuevo guitarrista de nuestra banda, Ichiri Goto, y el que está a nuestro lado es el teclista, Mine Nakamura. Jiji Xiong Xia les presentó a los dos a su hermana. Por favor, dame más consejos, hermana de Onksia, saludó Nakamura Fen. Por favor, por favor dame un consejo. Dijo también Goto Kazari en el bote de basura. Después de escuchar a Nakamura Mine llamar a Onksia por su nombre de pila, los ojos de Jiji Xie se movieron obviamente y su expresión era claramente infeliz. ¿Eres teclista? No eres el tipo de mocoso que piensa que eres un genio después de aprender algunas cosas, ¿verdad? Ichichi Xinge entrecerró los ojos y dijo, Hermana. Y Tichiong Xia sintió que su hermana había ido demasiado lejos, por lo que rápidamente la detuvo, mientras Yamada Ryo observaba con interés. He estado aprendiendo piano desde que era un niño. Aunque nunca he tocado el teclado, no creo que sea un gran problema, dijo Nakamura Mine. Capítulo 25 Mal desempeño Después de escuchar a Nakamura Mine decir que había estado practicando piano desde que era un niño, Ichi Osika no dudó de su habilidad. Después de todo, realmente no es difícil para alguien que puede tocar el piano y el teclado, pero Ichi Osika sí. Todavía un poco infeliz. Mi hermana solo estaba reclutando miembros para la banda. ¿Por qué trajo a un hombre aquí, y él era un extraño? ¿Quién sabía si este tipo tenía las intenciones correctas? ¿Qué pasa si alguien tiene motivos ocultos y secuestran a la hermana que ha criado durante tanto tiempo? No, hay que investigarlo estrictamente. Niño, ¿tienes novia? Preguntó Jiji Xinge con las manos cruzadas sobre el pecho. Este niño es guapo y también puede tocar el piano. Al menos, debería ser bastante popular entre las chicas. Tiene sentido tener novia. Si puede admitir decisivamente que hay algo, entonces no debería ser por su hermana, pero si no, seguirá figurando como sospechoso clave. Aunque no tiene la intención de interferir con el reclutamiento de miembros de su hermana, está bien que ella sea un poco control como hermana, ¿verdad? Sin embargo, Ichi Osika no se dio cuenta de que sus palabras hicieron que la atmósfera fuera un poco extraña. ¿Qué quiere hacer esta hermana mayor? ¿Por qué me preguntas si tengo novia? Buen chico, ¿esta persona es un subcontrolador de superaños? Esto nunca se mencionó en la simulación. Bueno, personalmente prefiero personas que tienen aproximadamente la misma edad, dijo Nakamura Mine Contacto. ¿Eh? ¿Qué tiene esto que ver con mi pregunta? Espera, maldito mocoso. Jiji Xinge no sintió nada al principio. Solo sintió que este niño no respondió a su pregunta en absoluto, pero pensó cuidadosamente sobre la relación entre ella y la otra parte en este momento. Durante la conversación, de repente se dio cuenta de que este chico se había burlado de ella y parecía haber sido rechazada. Este niño es definitivamente peligroso. Esto surge de la experiencia y la intuición de las personas mayores. Itachi Xinge inconscientemente quería darle a Nakamura Mine un estrangulamiento justo, pero debido a que ella y Nakamura Mine aún no estaban familiarizados entre sí, no tuvo más remedio que darse por vencido, pero aún era necesaria una advertencia verbal. Si tu hijo se atreve a decir palabras tan frívolas otra vez, te expulsaré de nuestras estrellas. Hermana. Al escuchar las palabras de su hermana, y Jiji Onksia, que todavía estaba viendo la diversión, no pudo quedarse quieta. Debes saber que no fue fácil para ella encontrar un teclista para Nakamura Mine. Si su hermana realmente la persiguió. Sería terrible, no había nada por qué razonar, después de todo, no tenían dinero para alquilar la sala que necesitaban para ensayar. H.M.P.H. Jiji Xinge no le dio a Nakamura Fen la oportunidad de defenderse a sí mismo y a Jiji Onksia, por lo que se dio la vuelta y se fue apresuradamente. Lo siento, Fen. Mi hermana tiene esa personalidad. Aunque ella lo dijo, definitivamente no te ahuyentará al final. Mi hermana es el tipo de personaje que es arrogante, 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 arrogante y luego la malcria, y Chichionka se quejó del carácter problemático de su hermana mayor, y al mismo tiempo llevó a Nakamura Mine y Goto Kazuri, quienes habían sido eliminados por Nakamura Mine, a la sala de ensayo. Esta es una oportunidad única, primero toquemos juntos una canción sencilla, sugirió Ichichi Onksia. Naturalmente, Nakamura Mine y Goto Kazuri no tuvieron ningún problema con esto, e Ichichi Ikaru fue muy considerado y sacó el teclado electrónico de repuesto de Fanksin. En el momento en que tocó el teclado electrónico, Nakamura Mine sintió un sentimiento familiar que no le pertenecía en su corazón. Sabía que era un sentimiento traído por sus habilidades de piano de LV3. De hecho, el nivel de LV3 no era demasiado alto tampoco. Ya soy relativamente competente en esta habilidad, pero si agrego las manos diestras de Nakamura Mine, el rendimiento será aún mejor. La canción ha terminado. Ichichi Onksia y Yamada Ryo se miraron y asintieron, y luego Ichichi Onksia levantó la baqueta con una expresión de incredulidad en su rostro. ¡Qué interpretación tan terrible! Especialmente la guitarra. Goto Ichiri se sorprendió por estas palabras, y ella misma no esperaba tal resultado en absoluto. Obviamente debería jugar bien. Originalmente, había comenzado a imaginar las miradas de sorpresa y admiración de Ichichi Ikaru y Yamada Ryo, pero el resultado final fue como era de esperar. Al parecer su número de fans ha llegado a 30.000. Mucha gente la elogió por su nivel profesional, pero ¿por qué? De hecho, la evaluación de Ichichi Ikaru ya es relativamente suave. Si Nakamura Mine lo dice, esta actuación solo puede decirse que fue un desastre. El problema de Goto Kazuri es obvio. Sus habilidades personales son excelentes, pero es completamente incapaz de cooperar. Como guitarrista, ignoró por completo el ritmo y las instrucciones del baterista, y simplemente se sumergió en tocar la música sola. Sin embargo, la guitarra no es el bajo y su falta de cooperación destruyó por completo la armonía de toda la banda. En cuanto a Nakamura Mine, sus palabras fueron bastante satisfactorias y no hizo nada fuera de lo común. Sin embargo, era obvio que no era lo suficientemente competente y no se podía decir que fuera excelente en todos los aspectos. No había nada que pudiera aunque tenía habilidades de piano LV-3, todavía tenía esta es la primera vez que tocó el piano y requiere un proceso competente sin importar qué. Bochi obviamente tocó muy bien cuando tocó solo hace un momento. ¿Es esta la primera vez que tocas con una banda? Ryo Yamada acababa de ver el nivel técnico de Gotoichiri, por lo que ahora puede adivinar aproximadamente a Gotoichiri. El problema radica. Ah, sí. Goto Kazuri también entendió rápidamente la causa de su problema, pero ella siempre había tocado la guitarra sola y no tenía experiencia tocando en una banda. No hay otra manera de compensarlo que no sea a través de la práctica. Lo que dijo a Feng es probablemente porque es la primera vez que usas un teclado electrónico. No estás acostumbrado. Y Chichionxia también presentó su propia suposición. Nakamura Feng lo dijo cuando hablaba con su hermana hace un momento, es decir. Ella aún no lo ha tocado. Es una cosa del teclado, por lo que Nakamura Mine en este momento siempre fue vacilante e inseguro. Bueno, las teclas son demasiado ligeras y se siente raro. Mintió Nakamura casualmente. Él nunca había tocado un piano, por lo que no existía tal cosa como un cambio repentino de instrumento y no estaba acostumbrado. Sin embargo, por su en otras palabras, las otras tres personas no insistieron demasiado. Lo siento mucho, practicaré más, dijo Gotou con todas sus fuerzas. Ah, está bien, está bien. De todos modos, ni siquiera tenemos un cantante principal ahora, y no hay ninguna reserva de actuación, así que no hay necesidad de preocuparse. ¿Y no están todos a punto de tomar la decisión alta? Examen de ingreso a la escuela. Deberías concentrarte en estudiar estos días. ¿Verdad, Liang? Bueno, es muy importante afilar tu arma antes del examen, dijo seriamente Yamada Ryo. Por cierto, por si acaso, también podría preguntar, ¿alguno de ustedes dos quiere ser el cantante principal? Capítulo 26 comienza la tercera simulación. Al escuchar la pregunta de Itichionka, Nakamura Mine y Gotokasuri sacudieron la cabeza desesperadamente. Gotokasuri no necesitaba decir más. Ni siquiera podía hablar frente a extraños, y mucho menos cantar. En cuanto a Nakamura, en cuanto a Fen, pensó que sí. Era mejor no torturar a la audiencia antes de que adquiriera las habilidades para cantar. ¿La señorita Liang no puede ser la cantante principal? Preguntó Gotokasuri débilmente. Al escuchar su pregunta, Yamada Ryo de repente se emocionó, fingió sentir lástima y se secó las lágrimas antes de decir. Si yo fuera el cantante principal, robaría toda la atención y la banda se disolvería. Oye, ¿de dónde sacaste esta loca confianza? Se quejó Jijionksia. Tengo mucha envidia y realmente quiero que ella me dé un poco de su confianza. Gotokasuri sentía un poco de envidia de Yamada Ryo, quien podía decir tal cosa. De todos modos, eso es todo. De todos modos, no hay un cantante principal. Deberías concentrarte en prepararte para el examen ahora. Por cierto, cambiemos nuestra información de contacto. Luego podemos configurar un chat grupal, sugirió Jijionksia, y todos, naturalmente, tuvieron sin objeciones. Entonces comencemos hoy. Eso. Y Chichionka estaba a punto de decir la disolución, pero fue interrumpido por la débil voz de Gotoichiri. Eso es todo, pequeña Poxi. Simplemente, ¿cuál es el nombre de nuestra banda después de todo? Después de escuchar lo que dijo Gotokasuri, todos se dieron cuenta de que el nombre de la banda más importante, que se había mencionado durante mucho tiempo, aún no se había mencionado. K. termina la banda, dijo Jijionksia con cierta desconfianza. Fin, vínculo, unidad. Homófono. P. F. 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 ¿Qué obra maestra Ryo Yamada no pudo evitar reírse? Ah. Debo cambiar este nombre. Dijo Ichichionksia con la voz entrecortada porque se sentía un poco avergonzada, pero sabía que el nombre nunca sería cambiado. ¿Por qué? ¿No es muy lindo? ¿No es así? Dijo Yamada Ryo con indiferencia y, por cierto, preguntó sobre Gotoukasuri. Ah, sí. De todos modos. Ese es el final de la reunión de la banda de hoy. Si algo sucede más tarde, te lo notificaremos en el grupo. Además, si tienes un cantante principal adecuado y preferiblemente un guitarrista, a Fen, Itxia o Boki, recuerda presentarlos. Jiji Esionksia también le recordó. En el metro a casa, Gotou parecía haberse quemado y todo su cuerpo se volvió gris. Mine Nakamura no lo molestó demasiado, sabía que Gotou había trabajado muy duro y, comienza la simulación. Objetivo de la simulación, Ichiri Gotou. Nakamura Mine eligió comenzar la tercera simulación. El objeto simulado seguía siendo Gotoichiri Aunque había tres personas más que podían ser simuladas Todavía quería aclarar la línea de Gotoichiri antes de hablar Además, en cuanto a quiénes son los nuevos objetos de simulación Son, no hace falta decirlo Itachi Ikaru, Yamada Ryo y el gerente de la tienda Manxin Ichi Osige, que es más de 10 años mayor que él Nakamura Mine tuvo que quejarse del mal gusto de este sistema Incluso se pueden simular personas con el doble de diferencia de edad Es posible que mientras sean hermosas esté bien No entendía muy bien los requisitos para convertirse en un objeto simulado Pero como no los entendía, afortunadamente no le importaba Antes de esta simulación, todavía se daba pistas Pero a diferencia de la última vez La única pista esta vez fue perseguir a Ichirigoto Quería ver si podían surgir opciones en esta situación Tu e Ichirigoto se unieron a la banda final Pero debido a que a la banda final todavía le falta un cantante principal Y también debes lidiar con el próximo examen de ingreso a la escuela secundaria Los ensayos de la banda se han suspendido por el momento Después de eso, estudiarías guitarra, idioma chino e historia con Ichirigoto todos los días como de costumbre Durante este periodo, no pasó nada sorprendente Y cada fin de semana, te tomarías tiempo para ir a las estrellas con Ichirigoto Live House, pero incluso si vas allí, principalmente estudiarás, no practicarás Aunque Ichirigoto no está contento con tu llegada Parece que todavía le das la bienvenida a Goto Kazuri El examen de ingreso a la escuela secundaria terminó pronto Después de eso, Tu e Ichirigoto naturalmente fueron a Stars Live House todos los días Y por sugerencia de Ijitka e Ichi, Tu e Ichirigoto comenzaron a trabajar en Stars Live House Obtuve un papel, hora de trabajo Ichirigoto parece tener un profundo miedo a trabajar a tiempo parcial Pero como tu y los demás miembros de la banda la acompañan, se las arregla para perseverar Después de cada trabajo a tiempo parcial, también practicarás en la sala de ensayo Los resultados de la práctica son obvios Ya sea Goto Kazuri, que ya tiene una gran habilidad O tu, que te estás familiarizando gradualmente con el teclado Se puede decir que el progreso será a simple vista visible Y Hichionka y Yamada Ryo también están muy contentos con esto Lo que te preocupa más es que el gerente de la tienda, Itichi Oshige, parece desconfiar mucho de ti Especialmente cuando te acercas a Hichionka, puedes sentir que él te mira fijamente Y sin mirar atrás sabe que es el gerente de la tienda, Oshige Ichichi Puedes adivinar aproximadamente la razón de esto, por lo que deliberadamente te mantuviste alejado de Yehionksia Después de que Yehionksia se dio cuenta de tu comportamiento, pareció ser menos cauteloso contigo y su actitud hacia ti también disminuyó mucho Es mucho mejor Sabes que ella simplemente tenía miedo de que te unieras a la banda para conspirar contra su hermana, por eso desconfiaba mucho de ti ¿Qué? ¿Eso es lo que pasó? murmuró Nakamura Mine en voz baja Preguntó por qué la hermana de Yehionksia de repente le preguntó si tenía novia Probablemente quería ponerlo a prueba, pero es natural que esta forma de preguntar será mal entendido, ¿verdad? Los resultados del examen de ingreso a la escuela secundaria ya están disponibles y los resultados son bastante buenos Todos ingresaron a las escuelas a las que solicitaron Tu e Ichirigoto pasaron casi todo su tiempo de vacaciones trabajando y practicando Durante este periodo, también fuiste a la casa de Ichiri Gotoh a jugar varias veces La familia Gotoh te trató muy cálidamente, especialmente Gotoh La hermana de Ichiri, Gotoh Erri, siempre te molesta Jugar con ella, pero Gotoh Ichiri pronto la despedirá con varias tentaciones Las vacaciones terminaron pronto Gotoh Ichiri fue a la escuela secundaria Aksuwa y tú fuiste a la escuela secundaria Sakura Gaoka En la escuela secundaria, conociste a Ritsu Teizuka y Mio Akiyama, quienes tenían una relación cercana contigo Después de que descubrieron que te habías unido a una banda fuera de la escuela, te enviaron una invitación para unirte al club de música ligera Por favor haga su selección 1. Sabes que en el club Kingin puedes beber té delicioso y refrigerios deliciosos todos los días No pudiste resistir la tentación y decidiste unirte 2. Rechaza con decisión Ya estás trabajando en una banda afuera y realmente ya no tienes la energía para participar en las actividades del club 3. Conviértete en un miembro fantasma del departamento de música ligera Capítulo 27 no es demasiado Aquí viene la opción Al ver las opciones emergentes, Nakamura Mine se emocionó un poco Lo que significa que mientras no haya demasiadas autosugerencias, no debería afectar la selección Y esta vez, las opciones al principio son obviamente muy importantes Las dos simulaciones anteriores ya han demostrado que se puede decir Que unirse al club de música ligera es un punto de inflexión en la vida Si fuera en realidad, definitivamente elegiría uno, excepto él mismo No importa si es una niña o algo así Lo importante es que el simulador siempre dice que hay deliciosos té y bocadillos en el club de música ligera Lo que hace que Nakamura Mine sea un poco codicioso Entonces, ¿qué debo elegir? De hecho, Nakamura Mine no debería dudar en elegir el segundo Después de todo, el personaje objetivo no está en el club de música ligera En la primera simulación, se unió al club de música ligera Por lo que él y Gotoh a un kilómetro y medio de distancia poco a poco se convierte en un extraño Pero aunque la verdad es así, quería elegir tres para echar un vistazo No había ningún motivo especial, simplemente porque nunca antes había aparecido y quería probarlo Y cree que convertirse en miembro fantasma del Light Music Club no es necesariamente algo malo, ¿verdad? No significa el significado original de ser miembro del club fantasma que solo tienes un nombre pero no participas en actividades En este caso, la relación con la sección ligera no debería ser tan estrecha como en la primera simulación Y la gran diferencia con la situación anterior es que ya es miembro de la banda final Como ya te uniste a la banda final, la conexión con Ichirigoto no se romperá fácilmente En este caso, no está de más disfrutar el té con la hermosa chica de vez en cuando en la escuela, ¿verdad? Aunque no sabía si las otras integrantes del club de música ligera también eran chicas hermosas Al menos las dos que había visto hasta ahora podían llamarse chicas hermosas No hace falta decir que Akiyama Mio, con rasgos faciales delicados y cabello largo y negro Ritsu Teizuki, una chica naobi, no es tan bonita como Akiyama Mio, pero es una chica llena de vitalidad juvenil Para ser honesto, basado en la última vez que se conocieron, él tiene un cariño mucho mayor por Ritsu Teizuka Y siente que pueden llegar a ser muy buenos amigos Iyuirasawa, como persona, le quitó su primera vez Simulación, la mujer también debería ser una buena chica Se puede decir que el desempeño de la sección de luces también jugó un papel decisivo para poder animarnos por completo durante la segunda simulación A juzgar por la descripción en la simulación, el desempeño de la sección de luces fue, aunque no muy emocionante Pero deben tener su propio encanto Aceptaste unirte al club de música ligera, pero solo con la condición de que solo vayas a la sala del club cuando la banda no esté ensayando Ritsu Takai estuvo de acuerdo sin mucha vacilación, porque mientras te agreguen, habrá cuatro personas Que no necesitan cancelar el club, por lo que su objetivo principal se ha logrado Unos días después de eso, Iyuirasawa se unió al Light Music Club, y tu existencia parecía haberse vuelto aún más prescindible Sin embargo, después de haber probado los refrescos del Light Music Club, todavía los comías descaradamente de vez en cuando Bebiendo, a veces te encontrarás Sawako Yamanaka, consultor del departamento de música ligera que tiene el mismo propósito Incluso el consultor vino a comer y beber Es realmente bueno verlo, refrigerios, cada vez espero con más ansias la vida de prostitución gratis en la escuela secundaria De manera similar a la incorporación de Irasawa Yu y a la sección de música ligera La banda final también dio la bienvenida a su último miembro, vocalista y subguitarrista, Ikuyokita Ella todavía vino aquí por llamada a Ryo, y todavía mintió y dijo que sabía tocar la guitarra Pero tú, que ya lo sabías todo, lo encontraste divertido Para evitar la vergüenza, no la expusiste en el acto, pero le dijiste en privado que incluso si no sabes tocar la guitarra por el momento Aún puedes permanecer en la banda como cantante principal Después de todo, la banda ya cuenta con el guitarrista principal Ichirigoto Ikuyokita sabía que tu mentira había sido expuesta por ti, y como podía permanecer como cantante principal Incluso si no sabía tocar la guitarra, se disculpó con todos en stars al día siguiente Y prometió que comenzaría a disminuir la velocidad Aprende a tocar la guitarra lentamente Todos la perdonaron y Gotokazuri se convirtió en el profesor de guitarra de Kitai Ikuyo Final la banda pronto tuvo su primera presentación, pero esta oportunidad parece ser solo para que el gerente de la tienda, o si Jeiji, te dé una oportunidad La audiencia presente son básicamente amigos de Jeiji Cheong Xia ¿Por qué crees que es posible? Sería vergonzoso, así que no invité a todos los del Club de Música Ligera Sin embargo, como era de esperar, no se puede decir que el final de la primera actuación de la banda sea malo Solo se puede decir que la reconciliación no tiene nada que ver con eso El problema radica principalmente en el cantante principal En términos de timbre, la voz de Kitai Ikuyo es extremadamente buena Pero no importa quien esté en el escenario por primera vez Inevitablemente tendrá diversos grados de nerviosismo Generalmente canta frente a otros Ella solo estaba con sus amigos en KTV Mientras estuviera parada en el centro del escenario Sosteniendo un micrófono frente al público que centraba toda su atención Su mente siempre se quedaba en blanco Debido a que han estado practicando juntos por un tiempo La actuación de Goto Kazuri es bastante aceptable Pero ella también está debutando en el escenario Pero no se atreve a exponerse al público en absoluto Después de la sugerencia de Yamada Ryo A continuación, puso su todo el cuerpo en una caja de cartón con mangos maduros para actuar Si alguien debe recordar más esta actuación, debe ser ella La actuación de Yamada Ryo sigue siendo sobresaliente con sus magníficas habilidades Mientras que la actuación de usted en Hitchi Ikaro es bastante satisfactoria Aunque no hay fallas, no hay mérito Obviamente no estás satisfecho con tu debut teatral Aunque nadie lo dijo directamente Has pasado cada vez más tiempo practicando en privado Y Kitai Kuyo también comenzó a seguir a Goto durante el recreo en la escuela Jili aprende guitarra Porque sabes que Kotobuki Tsumugi del club de música ligera Comenzó a practicar piano a la edad de 4 años y ganó un premio Así que de vez en cuando vas al club de música ligera para pedir consejo de piano Pero la mayoría de las veces simplemente se convierte en un consejo Fiesta del ti Fin la banda pronto actuará en el escenario por segunda vez Pero esta vez primero debes pasar la evaluación del gerente de la tienda Oshika y Hichi Empezaste a practicar más y le pediste a Ichirigoto Que te acompañara a una tienda de instrumentos musicales para comprar un teclado electrónico Debido a que el teclado electrónico que compraste era de color rojo oscuro Ichiri Goto quiso llamarlo Red Lightning Pero tú te negaste severamente porque era demasiado vergonzoso Pero ocasionalmente lo llamaste así en privado Su evaluación ha comenzado y todos han respondido a su más alto nivel Goto Kazuri incluso se desempeñó más allá de lo normal durante un corto periodo de tiempo Debido a que te has adaptado completamente al teclado electrónico y a las manos diestras Tu interpretación está mucho más allá de la imaginación de otros miembros de la banda Aunque el nivel técnico aún no es tan bueno como el de Ryo Yamada La velocidad de mejora sigue siendo sorprendente Capítulo 28 Venta de entradas Finalmente pasaste con éxito la evaluación del gerente de la tienda Pero el gerente de la tienda llamó a ti Ichiri Goto Osige Ichichi te dijo que siempre te prestaría atención E Ichiri Goto pensó que el gerente de la tienda lo estaba atacando Pero probablemente entiendas que el gerente de la tienda Probablemente esté interesado en su velocidad de progreso Y en la técnica de Ichiri Goto y su capacidad de actuación en el acto En los próximos días verás a menudo a Ichichi Osige mirándote a ti Yagotou Kazuri con una sonrisa rígida que él cree que es cálida Lo que hace que tu y Gotou Kazuri se sientan incómodos Debido a que se debe cumplir con la cuota de la banda Cada miembro de la banda es responsable de vender al menos 5 entradas Tu e Ichiri Goto están sumidos en sus pensamientos Ustedes están pensando si pueden vendérselo a alguien en el club de música ligera Mientras Ichiri Goto está pensando a quien más vendérselo además de su padre, su madre, su hermana y su perro Por favor haga su elección 1. Use la fuerza para amenazar a los estudiantes que parecen ser fáciles de intimidar y déjelos comprar boletos 2. Vendido a Ichisato Goto, Ryoyamada, Ikuyokita, Ikaru Itachi o Sika Itachi 3. Vendido a miembros del departamento de música ligera Nakamura Mine sintió que le dolía la cabeza cuando vio las dos primeras opciones ¿Hay algún problema con esta simulación? Esta es la opción que una persona puede dar Y la primera es mejor Aunque ahora no tiene la fuerza suficiente para implementarla Al menos es teóricamente factible La segunda opción es buscar problemas sinceramente Autoproducido y vendido, ¿verdad? Pero si realmente tenía que hacer esto Estaba seguro de que podía derrotar a Potsi Si se combinaba con Yamada Ryo, debería poder derrotar a Ikuyokita Pero la dificultad de Ichichi o Sige era demasiado alta No, porque debería pensar en la viabilidad Solo elige 3 Tienes muchas ganas de comprarle entradas a alguien en el club de música ligera Pero todavía te da un poco de vergüenza Porque normalmente solo vas allí para comer y beber Pensaste que debías expresar tu amabilidad de manera apropiada En la última clase, usaste un dolor de cabeza repentino como excusa Para ir a la sala de salud con la ayuda de tus compañeros Y luego te escabulliste directamente al aula de música del departamento de música ligera Empezaste la actividad de limpieza integral para el departamento de música ligera Se llevó a cabo de manera integral Y fue solo después de agotar mi fuerza física Que finalmente completé la tarea antes de que terminara la clase Sentiste que necesitabas actuar más solemne Así que te sentaste en la silla frente a la puerta con cara seria Y miraste fijamente la puerta La primera persona que vino al salón del club Fue el pianista que tocaba el piano como tú Tan pronto como entró por la puerta Te vio mirándola Se quedó atónita por un momento Y luego entró al salón de clases con mucha naturalidad Y lo sacó del gabinete Sacó 5 tazas de té y colocó la que te pertenecía frente a ti Luego, con una suave sonrisa en su rostro Comenzó a prepararte con habilidad Y a sacar algunos exquisitos bocadillos Crees que tienes algo que pedir hoy Así que quieres rechazar el té y los bocadillos Pero Kotobuki Tsumugi parece estar muy sorprendido cuando lo rechazas Solo porque realmente no puedes soportar la expresión de la otra persona Decides aceptar La oferta en ese momento La segunda persona llegó a la sala del departamento La persona que vino fue Mio Akiyama La bajista del club de música ligera Lo primero que vio cuando entró al salón del club Fueron tus ojos penetrantes Y a Kotobuki Tsumugi sentado a tu lado con una mirada triste Por un momento Akiyama Mio dejó de pensar Siguiendo a Akiyama Mio Entró el baterista y director del club de música ligera Ritsutari Ella se sorprendió un poco cuando te vio Y luego dio unos pasos hacia atrás Y arrastró a la atónita Akiyama Mio afuera Entonces se podían escuchar vagamente susurros provenientes del exterior de la puerta Cuando Tsumugi vio venir a otros Comenzó a servirte en cada taza Después de escuchar la voz de Xiaolu Xiaomio Que estás en cuclillas en la puerta La puerta se abrió de nuevo Al ver el té y los bocadillos que habían sido preparados Irasawa Yui fue directamente a su asiento sin pensar Ignorando a Ritsuta y Sakaimio Akiyama Quienes le insinuaban frenéticamente que algo andaba mal ¿Ves esta escena? Es un poco extraña Él no pudo contener la risa Tu risa provocó un momento de silencio en el departamento de música ligera Por supuesto, salió un tallu Irasawa que ya estaba comiendo Les dijiste que solo querías pedirles que compraran boletos Y luego recibiste un montón de patadas de Taison Ritsu Akiyama Mio le dio vergüenza hacerlo Pero siguió animando a Taison Ritsu a un lado Al final, después de que ayudaste al club de música ligera A limpiar la casa todas las semanas A cambio de ello, se vendieron todas las entradas de la banda El departamento de música ligera tuvo que cubrir todas las entradas De hecho, el departamento de música ligera también Estaba muy interesado en la actuación de su banda Y también puede ver a muchas otras bandas excelentes actuando Aunque otras personas además de la señora Kotobuki Tsumugi Sienten que el precio de la entrada es un poco caro Mientras todavía pensabas a quien encontrar para el último lugar Yui Irasawa te trajo una cosecha inesperada Planeaba llevar a su hermana a ver el programa con ella Te imaginaste por un momento la escena en la que Yui Irasawa se convirtió en dos partes Te sentiste miserable y le advertiste a Yui Irasawa Que no rodara por el piso de la Live House con su hermana antes de entregarle el boleto Oye, dar vueltas es demasiado exagerado, no Nakamura Mine no sabe qué tipo de circuito cerebral tiene en la simulación Aunque aún no ha conocido a Yui Irasawa Desde la primera simulación se puede ver que ella debería ser una chica bastante linda Pero no importa lo estúpida que sea Ella es, es imposible usar la base a limpiar el piso Además, después de todo, fue su esposa en la primera simulación Ella en realidad debería ser el tipo de personaje sabio y tonto, ¿verdad? No pensó que se enamoraría de un verdadero idiota Inesperadamente para todos, o probablemente nadie realmente lo creyó Kazuri Goto en realidad vendió todas las entradas Todos pensaron en su corazón que Kazuri Goto debió haber pagado todas las entradas él mismo Entrada Sin embargo, cuando conversaste en privado Descubriste que la otra parte pudo vender las entradas gracias a una hermana bajista llamada Irui Kyuri Unos días antes del show Iji Osige te encontró y te preguntó por qué te uniste a la banda final Por favor haga su elección 1. Para convertirse en un hombre que pueda llenar el salón de artes marciales 2. Porque las integrantes excepto yo somos todas chicas hermosas 3. Porque Ichiri Goto quiere unirse 4. Por la paz mundial No, esta hermana todavía sospecha que sus motivos son impuros Pensó que cuando Iji Cheong Xia usó su manera de alentarlo a él y a Xiaoboki en la simulación La otra parte ya lo había reconocido Ahora parece que la otra parte solo reconoció su talento como teclista Capítulo 29 Preocúpate por Dios En cualquier caso la opción 1 parece ser expresar que es una persona que se toma en serio la música y tiene ideales La opción 2 simplemente significa que no quiere estar en la banda Se puede decir que la opción 3 parece tener estoy enamorado de Goto Kazuri Parece que la opción 4 es una respuesta completamente engañosa Si fuera en realidad, definitivamente no podría decir las palabras de la opción 3 Es realmente un poco vergonzoso, pero después de todo, es el tipo de la simulación el que está avergonzado Entonces, ¿qué tiene que ver con la mina Nakamura? Ahora solo quiere la recompensa por completar el nivel Quiere ahorrar mil puntos para dibujar una habilidad y jugarla Por eso no quería perder la opción obvia de profundizar su relación con Goto y Ichiri Le dijiste a Ichichi Osige que seguías a Goto y Ichiri porque ella quería unirse Ichichi Osige pareció un poco decepcionada con tu respuesta, pero no dijo mucho Sabías que probablemente quería saber de ti Si planeas comenzar un enserio, tu respuesta es obviamente negativa para Ichichi Osige Después de eso, Jijitsinge pareció rara vez prestarte atención ¿Elegiste el equivocado? Esta opción no parece mejorar la preferencia de Goto y Ichiri Pero parece haber disminuido la preferencia de Ichichi Osige, pero incluso si su preferencia cae, no parece afectar nada, ¿verdad? Después de todo, su único objetivo es Goto y Sato Sin embargo, incluso si es solo una simulación, es realmente incómodo ser odiado por los demás En realidad, no debería desagradarle, ¿verdad? Tal vez Desafortunadamente, hubo un tifón el día de su show en vivo Por supuesto, la cantidad de espectadores que asistieron fue mucho menor de lo habitual Pero todos los miembros del club de música ligera estuvieron presentes y, por supuesto, la hermana menor de Yui Irasawa, Irasawa Seiyou, te preguntas si Pincewei nació demasiado pronto para tu hermana menor, que se parece casi a Pincewei, pero es mucho más inteligente y capaz Irasawa Yui y su hermana menor parecían estar muy sorprendidas por el ambiente de la Live House Kotobuki Tsumugi también miraba a su alrededor con curiosidad en sus ojos Pero Teizaka Ritsu y Akiyama Mio no parecían ser ajenos al ambiente aquí En privado, también voy a muchas Live Houses para escuchar actuaciones de vez en cuando Inesperadamente, los primeros en venir a apoyar fueron dos fans de Ichirigoto Los llamaste Little A y Little B Kyuri Hiroi La hermana mayor que tocaba el bajo como Ichirigoto mencionó antes, también vino Pero a diferencia de los maduros y hermana mayor confiable que imaginaste, este tipo es un completo borracho Tu primera impresión de ella no es muy buena Pero es una coincidencia que Hiroi Kyuri fuera en realidad del estudiante universitario de Ichi Osige Colegiala, este tipo de destino solo se puede decir que Japón realmente no es grande Sabes que no todos actuarán bien en esta actuación debido al nerviosismo excesivo Pero no interfieras, porque esto es algo por lo que una banda debe pasar Además, en realidad estás muy nervioso, especialmente los jóvenes del público Los ojos expectantes y adoradores de los miembros de la sección de música te estresaron aún más Te arrepentiste de haber vendido tus entradas a la gente que te rodeaba Tal vez realmente deberías haberlas vendido a otros miembros de la banda La actuación no fue tan brillante otra vez, pero no fue un mal comienzo Tu e Ichirigoto, quien se unió temprano a la banda de cierre, actuaron bien Como cantante principal, Ikuyokita estaba bajo la mayor presión, por lo que actuó bien Estoy un poco intimidado, pero como es mi primera actuación oficial Siempre que no cometa grandes errores, se considera un éxito Lo único que te hace sentir avergonzado es que los dos chicos, Ritsu y Yui, son constantemente abucheados en la audiencia Normalmente, aquí Yamami o definitivamente golpearía a Ritsu en Taizawa Pero debido a que muchos espectadores centraron su atención, ella simplemente se mantuvo alejada Se movió un poco y no se atrevió a moverse Al final de la actuación, inmediatamente te peleaste con Ritsu Taka y Yui Irasawa después de bajar del escenario Decidiste no vender entradas a estos dos chicos para la siguiente actuación Después del espectáculo, los miembros de la banda vieron estabas peleando con el club de música ligera Todos estaban sorprendidos por su comportamiento completamente diferente al habitual Pero cuando llegó Ichirigoto, sintieron que no eran diferentes de lo habitual Después de algunas presentaciones, la banda y el club de música ligera comenzaron a conversar con entusiasmo Debido a que ambos están involucrados en la música, todos tenían muchos temas interminables de qué hablar Sin embargo, Goto Kazuri, quien no se atrevió a hablar con extraños en absoluto Naturalmente, se convirtió en una figura marginal que no podía pronunciar una palabra Ichirigoto quería meterse en el bote de basura combustible y tocar una melodía solitaria Estabas a punto de detenerlo, pero lo que no esperabas era que alguien se te adelantara Esta persona no era miembro de la banda final, ni Kingin es miembro del ministerio Y la hermana menor de Yui Irasawa todavía está en el tercer grado de la escuela secundaria Ella parecía haber visto a través de la naturaleza del pequeño miedo social de Goto Kazuri de un vistazo Y constantemente tomaba la iniciativa de agitar temas relacionados con la guitarra Pero por alguna razón, ella siempre decía lo mismo que su hermana, Goto Kazuri Respondió con voz vacilante, pero a juzgar por su expresión, debe estar de bastante buen humor Al ver que los dos han estado charlando sobre temas relacionados con la guitarra Sugeriste que dejaras que Irasawa Yui intentara tocar la guitarra Irasawa Yui fue el primero en estar de acuerdo con ambas manos y donó la guitarra que trajo consigo Cuando vino al salir y ver los ojos expectantes de su hermana, Pinceyo inmediatamente aceptó la propuesta Irasawa Yui tomó la iniciativa de enseñarle a su hermana Los miembros del club de música ligera que la conocían estaban decididos a detenerla Pero después de todo, estaban frente a su hermana, así que no los detuvieron Como esperabas, Irasawa Yui no tienes idea de lo que está hablando el maestro Y todo lo que puedes escuchar son algunas onomatopeyas con significados poco claros Pero, como esperabas, Irasawa parece entender No solo lo escuchó, sino que también lo aprendió Lo aprendí y parece que estoy jugando bastante bien Al menos jugó mucho mejor que la hermana de Ginny y Kuyokita La escena quedó en silencio por un momento, e incluso el gerente de la tienda, Oshige y Hishi Que había estado mirando en secreto el lugar, se sorprendió Todos miraron a Yui Irasawa, obviamente preguntándole a su hermana si realmente nunca antes había tocado la guitarra Pero lo que recibió fue una respuesta afirmativa y pareció pensar que era natural que su hermana pudiera hacer tal cosa Kiteikuyo cayó en autismo Todos en el club de música ligera saben que aunque Irasawa Yui suele ser aburrida Mientras se concentre en aprender una cosa, puede aprender cualquier cosa muy rápidamente El progreso de la guitarra también es visible a simple vista Si así fuera, no es para el club de música ligera que bebe todo el tiempo En cuanto al ti, es posible que la tecnología se haya vuelto muy buena ahora Pero lo que no esperabas es que su hermana sea mucho más mágica que ella Las personas presentes que han estado practicando instrumentos musicales desde la infancia se sorprendieron un poco Pero fue solo un shock Después de todo, cuando la brecha es demasiado grande, ya no pueden sentir celos Pero todavía hay algo de envidia Capítulo 30 Preguntas de opción múltiple ¿Qué diablos? ¿Hablas en serio? Esta cuñada No, ¿qué clase de monstruo es esta hermana Yu Irasawa? ¿Cómo puede alguien empezar tan rápido? ¿Esta hermana cumple con la ley básica? Nakamura Mine sospechaba completamente del texto en la simulación frente a él ¿Realmente pensó que había algo mal con el simulador? ¿O tal vez el mundo por el que viajó no era un mundo serio? ¿Podría haber superpoderes en este mundo? ¿Es este Irasawa una persona con superpoderes que puede aprender rápidamente? ¿Quién en su sano juicio puede aprender a tocar un instrumento tan rápido? Nakamura Mine también ha estado aprendiendo guitarra con Ichirigoto estos días Por lo que sabe que aunque no es difícil empezar a tocar la guitarra Aún requiere cierta práctica para llegar a dominarla Incluso si tienes talento, solo te acortará la hora en lugar de saltar directamente Nakamura Mine realmente quiere conocer a esta chica llamada Irasawa Yu ¿Qué clase de dios es ella? En cuanto a su hermana Aprender a tocar la guitarra tan lentamente ya no es importante La persona que nunca había conocido en la simulación original era la señora mayor Kotobuki Tsumugi Que daba té y bocadillos y ofrecía un 20% de descuento en instrumentos musicales Ahora resultó ser este dios llamado Irasawa Yu Debido a este pequeño episodio, le preguntaste en secreto la dirección de correo electrónico de Pink Seiyu Y luego le preguntaste en secreto si ella también tenía un sistema ¿O hay un lado de este mundo que no conoces? Hermano, ¿no queremos simplemente ir juntos? Irasawa enviaste un signo de interrogación Dijiste ¿Es posible que una persona normal aprenda a tocar la guitarra tan rápido? Irata dijiste Mi hermana me enseñó bien Tu punto 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 Dijiste ¿Tiene la familia Irasawa alguna habilidad de enseñanza especial? Es solo que nosotros, los mortales, no podemos entenderlo Irasawa Yu La forma de hablar de Nakamura Senpai es muy similar a la de varios chicos de nuestra clase Mio Nakamura Mina Nakamura No soy un Chunibyo Irasawa se preocupa Sí Mina Nakamura Realmente no es cierto Irasawa se preocupa Sí, lo sé Mio Nakamura Iji Chiosika va a celebrar una fiesta para la banda que terminó Iji Chionksia quiere invitar al club de música ligera a ir con ellos Pero Taison Ritsu y los demás parecen querer negarse porque les da vergüenza ser tratados en vano Dijiste que siempre ibas allí a comer y beber Bebe, así que esta vez eres tú quien los invita Taison Ritsu estuvo de acuerdo sin ceremonias Sentías que te estaban engañando, pero no tenías pruebas, así que solo podías mirar a Taison Ritsu Una mirada, pero este tipo simplemente silbó y miró hacia otro lado, ignorándote por completo Al final, todos los miembros de la banda sienten que tienes una muy buena relación con la gente del club de música ligera Excepto Goto Kazuri, todos los miembros piensan que puedes estar más cerca del club de música ligera que ellos Incluso si te llevas bien con ellos, el tiempo es mucho más largo que la parte ligera Lo que te hace muy feliz es que Goto y Chiri parece haberse hecho buen amigo de las hermanas Irasawa Especialmente a Irasawa Yui parece gustarle la forma en que Goto y Chiri hace muchas reacciones extrañas Irasawa Yui siempre está cuidando de él Esta es mi hermana ¿Quién es la hermana entre ustedes dos? No, con esta relación, tal vez se pueda decir que Irasawa Yui es la madre de Irasawa Yui Podría ser que después de que los padres de Irasawa Yui dieron a luz a Irasawa Wei Sintieron que la niña necesitaba a alguien que la cuidara cuando creciera Así que la volvieron a parir ¿Tienes una hermana? Bueno, eso es razonable, pero no del todo legal En la fiesta de celebración, notaste que Ichi Chionka dejó su asiento en algún momento Sabías que probablemente estaba pensando en algo en la puerta Porque al final de este tiempo, la banda tocó de manera bastante constante Por lo que Goto Kazuri no estaba realmente inspirado Habilidad, por lo que Ichi Chikasa probablemente no descubrió la identidad del guitarero de Gotoichiri Así que tú, que tenías un poco de curiosidad sobre lo que Ichi Chikasa estaba pensando También saliste de la tienda y lo viste aturdido en la puerta De la tienda Yidi conoce a Hongxia Le preguntaste a Ichi Chiongxia en qué estaba pensando Ichi Chiongxia dudó por un momento Y te contó su intención original de formar una banda Quería formar una banda popular y usarla para iniciar las estrellas Que su hermana abrió para ella Ella hizo la misma pregunta que su hermana hace unos días ¿Por qué quieres unirte a la banda final? Por favor haga su elección 1. Porque Hongxia es muy linda 2. Porque siento el poder del destino 3. Porque quiero quedarme con Poxi 4. Como me invitaron, pensé que sería interesante Así que me uní Llegar de nuevo La última vez fue la hermana mayor Esta vez es el turno de la hermana menor ¿Verdad? ¿Por qué sienten tanta curiosidad acerca de los motivos para unirse a la banda? La elección que hizo la última vez fue sin duda la equivocada Y Tachikxingxia estaba muy insatisfecho con su respuesta Originalmente pensó que probablemente era porque la otra parte sentía que solo hacía música para niñas Pero ahora que lo piensa, es que realmente el caso Es posible que Tachikxingxia no se sintiera decepcionado por el contenido de su respuesta Sino porque no quería responder nada en serio Desde la primera simulación, se advirtió a sí mismo que no se dejará mover Ni influenciar por el contenido de la simulación La simulación siempre fue solo una simulación, no una realidad Por lo que cada opción que hizo fue elegida para obtener una puntuación alta al final Muchas opciones no fueron elegidas porque él quisiera, pero ¿fue esto realmente bueno? ¿Y si se refería a qué pasaría si realmente hubiera un futuro como el de la simulación? ¿No sería su elección demasiado irresponsable? Aunque sé que pensar así es peligroso Una vez que surge este tipo de pensamiento, es difícil deshacerse de él Nakamura Mine miró las cuatro opciones frente a él Entre estas únicas cuatro opciones, ¿hay realmente una que sea su verdadera idea? No lo sabía, y aunque lo supiera, no estaría seguro Ya conocía una regla para aumentar el número de simulaciones Es decir, aumentaría una vez por semana Se desconocían otras formas de aumentar el número Pero incluso si fuera solo esta, el número de simulaciones en realidad no era muy precioso En este caso, no necesita estar tan ansioso por lograr un éxito rápido Y obtener altas calificaciones de su parte Además, las dos experiencias anteriores le habían dicho que incluso si quisiera No podría controlar la dirección del resultado final Porque no puede tomar todas las decisiones por sí mismo en la simulación Respirando profundamente, Nakamura Mine le dio una fuerte palmada en la mejilla Quería usar este método para despertarse Pero parecía haber olvidado que todavía estaba en el metro con mucha gente Incluido el blanco y negro Gotoyiri Muchas personas a su alrededor se sintieron atraídas por la fuerte bofetada de Nakamura Mine Después de darse cuenta de esto, Nakamura Mine tosió un poco avergonzado Y su rostro estaba un poco rojo Pero la razón principal del sonrojo probablemente fue que él mismo tomó la foto Capítulo 31 amigos ¿Qué pasó? Gotoyiri, quien despertó del mundo en llamas Miró a Nakamura Mine con una expresión en blanco Pareció escuchar algo muy claro No, llegaremos pronto a la estación Ah, hum La atmósfera se volvió tranquila nuevamente Era así cuando te llevabas bien con Gotoyiri Mientras no tomaras la iniciativa de agitar temas El mundo se volvería muy tranquilo Pero a menudo podías ver a Ian G aliviar su aburrimiento y come algo No será aburrido El tren llegó a la estación Y después de que Nakamura Mine y Gotoyiri se bajaran del tren Nakamura Mine pareció decir sin darse cuenta Ochi, eso es genial Se unió a una banda que luce bien Ah, sí, todo es gracias a Fen Yo No hice nada, ¿verdad? No tomaste tu propia decisión Respondió Nakamura Fen Pero sus ojos miraban a los transeúntes Que caminaban a toda prisa al costado de la carretera Todos saben lo que quieren hacer Si no lo sabes, ¿por qué estás tan ocupado? Todo es gracias a Fen quien me atrajo De lo contrario ni siquiera tendría el coraje De entrar en un lugar como Shimokita Sawa Explicó apresuradamente Goto Kazuri Realmente quería expresar su gratitud interior a Nakamura Fen Palabras, pero desafortunadamente ella no tenía esa capacidad de organización del lenguaje Por lo que solo pudo explicar presa del pánico No, irás Sé que este es tu esfuerzo y no tiene nada que ver conmigo Debido a la simulación Nakamura Mine sabía muy bien que incluso sin él mismo Goto Kazuri aún se uniría a la banda final Estaba ayudando a Kasuto Goto Pero Kasuto Goto en realidad podría haberlo ayudado más Gordo Goto de repente se detuvo en su lugar Apretó los puños Encogió la cabeza y su cuerpo temblaba incontrolablemente Cerró los ojos con fuerza y sus labios temblaban ligeramente Estaba un poco enojada Estaba enojada ¿Por qué Nakamura Mine sintió algo por ella? No hizo nada Obviamente abrir su prisión llamada Soledad como un verdadero héroe Obviamente sacarla a la fuerza de la zona de conforme de la que quería salir Pero que nunca tuvo el coraje de hacerlo ¿Cómo pudo ella, que solo se atrevía a tocar la guitarra en el armario Convertirse en miembro de la banda en tan solo unos días? Obviamente, después de hacer tanto ¿Por qué a Fen todavía parece solo y dice palabras tan engañosas? Yo, yo Goto Kazuri estaba tan ansiosa que las lágrimas brotaban de sus ojos cerrados Más de una vez, odió su boca que no podía expresar nada Pero no podía pensar en nada como esto en el pasado Más que eso, odiaba la boca que no podía abrirse en absoluto cuando estaba nerviosa Y odiaba aún más el cerebro que sabía que existían esos sentimientos Pero no podía convertirlos en palabras y palabras Siempre había sido así Ella tenía el corazón caliente Pero no podía revelar su temperatura a nadie Sus padres claramente le dieron un cuerpo sano Pero ella no les dio una hija sana Es simplemente de un nivel demasiado bajo Nakamura Mine miró a la chica frente a El que estaba haciendo todo lo posible por expresar algo Otros tal vez no puedan entenderlo Pero su corazón se conmovió en ese momento Ella sabía muy bien lo que la chica frente a él quería decir Expresar Es realmente muy comprensible La chica frente a ella es de hecho una persona sociable Que no puede comunicarse con los demás normalmente Pero esas personas a menudo viven de manera más realista Que la mayoría de las personas Puede que quiera cambiarse a sí misma Pero en este momento Nakamura Mine siente que eso es bueno ¿Qué hay de él mismo? Desde que vino a este mundo ha estado utilizando diversos métodos Para escapar de la sensación de que es la única otra persona en el mundo Del miedo a no saber cuál es el camino que le espera Lo mismo le pasó en su vida anterior Sin padres y tengo familia y no tengo amigos de verdad Aunque he estado trabajando duro No tengo idea de por qué estoy trabajando tan duro Solo para vivir una vida mejor Que ridículo Solía pensar eso Pero ahora no lo cree así Quiere darle el visto bueno a su antiguo yo Hiciste un muy buen trabajo Entiendo, lo siento Sé lo que quieres expresar, Pochi No debería haber dicho lo que acabo de decir Nakamura Mine reprimió sus ojos amargos Y le mostró una sonrisa a Goto Kazuri ¿Eh? Goto abrió los ojos y miró a Nakamura Mine confundida Al mirar la cálida sonrisa de Nakamura Mine Sintió vagamente que la persona frente a ella Parecía ser un poco diferente Sé lo que quieres decir Tu estado de ánimo está todo escrito en tu cara Ah, yo Como no puedes decirlo, déjame hacerlo Me siento genial de poder hacerme amigo tuyo Después de decir esto, Nakamura Mine también sintió un poco de náuseas Y apartó su rostro de Gotoichiri Realmente, esto se puede decir fácilmente en los cómics El personaje Asashi con tales palabras da mucho miedo ¿No te daría vergüenza? Gotoichiri estaba un poco aturdido Mirando fijamente a Nakamura Mine Quien giró su rostro hacia un lado por vergüenza ¿Eh? ¿Por qué? Ah, entonces resulta que simplemente expresar los sentimientos en mi corazón es suficiente Es asombroso Aunque no dije nada, Afen pudo entenderlo Es tan asombroso ¿Es esto posible? ¿Es Afen realmente una superpotencia? Bueno, Gotoichiri seguía sintiendo vigorosamente con la cabeza de arriba abajo Su largo cabello rosado ondeando en el aire Quería expresar su estado de ánimo de esta manera Cuando escucha a Afen decir la palabra amigo, su corazón siempre salta de alegría Ella ya no estaba sola Nakamura Mine envió a Gotoichiri de regreso a casa Cuando quiso irse, la entusiasta Harry realmente lo atrapó Al final, aceptó a medias la invitación de la sonriente tía Michiyo Y se quedó en la casa de Goto para cenar En la mesa de la cena, Nakamura Mine les habló sobre unirse a la banda con Gotoichiri hoy Bajo las expresiones de sorpresa de los padres de Goto Nakamura Mine les describió la situación de los otros dos miembros La expresión fría no puede ocultar el temperamento desdeñoso de Yamada Ryo La enérgica y angelical Nihika Hishi Y la gerente de la tienda Osika Hishi Quien obviamente es hermana de Nihika pero tiene personalidades completamente opuestas Los padres de Goto escucharon la descripción de Nakamura Mine con gran interés Si estas palabras vinieran de su hija, sería difícil para ellos creerlo Pero como fue dicho por Nakamura Mine, entonces su hija realmente podría aceptarlo Habiendo logrado tan gran descreción en un corto periodo de tiempo Se sintieron conmovidos y agradecidos con Nakamura Mine Sabían que su hija definitivamente no sería capaz de hacer esto basándose en sus propias palabras Poder alcanzar este nivel de éxito hubiera sido posible sin la ayuda del nuevo y primer amigo de Kazuri Goto Nakamura Mine Capítulo 32 Es hora de comprar un socio Goto Naoki felizmente sacó el sake Dasai que parecía haber sido atesorado durante mucho tiempo Nakamura Mine era un poco codicioso Pero la tía Michiyo le dio una lección con el argumento de que los menores tienen prohibido beber Después de la cena, Touhiri también molestó a Nakamura Mine para que le contara una historia con la que jugar Nakamura Mine no tuvo más remedio que contarle una historia sobre follar al Yonko con una botella en la mano y pisar al futuro rey pirata SIG, el rey ladrón de montañas Lo que Nakamura Mine no esperaba era que Gotohiri pareciera estar escuchando con gran interés, e incluso Goto Naoki y Himien que estaban a su lado levantaron sus oídos Siaohiri, es casi la hora de irme Déjame en paz Nakamura Mine acarició la cabeza de Gotohiri que yacía en su regazo Para ser honesto, su muslo ya estaba un poco entumecido Eh no, eso es tan aburrido dijo Gotohiri coquetamente Nari, deberías prepararte para ir a la cama Sal de Nakamura-san lo antes posible, dijo tía Michiyo con severidad Frente a la única persona cuyo estatus familiar era superior al de ella, Gotohiri no tuvo más remedio que bajar del cuerpo Oh, el hermano mayor volverá para contar la historia la próxima vez La próxima vez será el momento de contar la historia de la partida del futuro rey pirata Jaja, definitivamente prepararé una historia Sí, hemos concertado una cita Oh, tenemos una cita Gotohiri se escapó satisfecho Jili, ve a despedir a Xiaofen Ah, hum, está bien Ichiri Gotoh, que estaba atrapado en su propio pequeño mundo porque sus amigos y familiares vivían en armonía pero él no podía encajar Se despertó con la voz de su madre y se levantó apresuradamente Adiós, hermano mayor Oh, adiós, adiós Quiero volver a jugar la próxima vez Lo haré, tío Naoki Ten cuidado en la carretera Bien Esta es una familia entusiasta, y para decir que han crecido hasta este punto en este tipo de ambiente Poch también es increíble en algunos aspectos, aunque no tiene nada de malo Ochi, ¿te gustaría ir conmigo a la tienda de instrumentos musicales mañana? Nakamura Mine de repente dijo esto sin ningún motivo mientras caminaba ¿Eh? Quiero comprar un teclado electrónico, pero no siempre puedo usar el de repuesto que hay en la tienda, ¿verdad? Y también quiero practicar en casa, y también tengo una guitarra No es bueno practicar solo con la guitarra de Boki Ah, no, en realidad no me importa Ichirigoto miró hacia un lado Si era posible, no quería ir a un lugar lleno de gente como una tienda de instrumentos musicales Tal vez podría persuadir a Nakamura Mine para que comprara en línea Incluso si no te importa, todavía tengo que comprar un teclado electrónico, ¿verdad? Y escuché que incluso si no son guitarristas, muchas personas que tocan instrumentos musicales tendrán varias guitarras en sus manos Nakamura Mine también he estado haciendo un poco de rock and roll en línea estos días Tiene sentido común, pero muchos de ellos son solo bromas de bajo Bueno, de hecho hay muchas personas así Aunque Goto Kazuri estuvo de acuerdo con las palabras de Nakamura Mine De hecho, ella nunca haría esto incluso si tuviera dinero Porque sentiría que todas las guitarras la mirarían fijamente y la acusarían Ferozmente su infidelidad Bueno, creo que está bien comprar instrumentos musicales en línea Goto Kazuri intentó disipar la idea de Nakamura Mine de llevarlo a una tienda de instrumentos musicales No había manera, no podía rechazar a otros Y mucho menos ser el primero una petición de un amigo Así que solo podemos partir de las ideas de Nakamura Mine La guitarra más el teclado electrónico son bastante pesadas Y si la compras online, puedes ver muchos más modelos y te la pueden enviar directamente a tu casa Y para Fen, probablemente necesites comprar cables de conexión y un pequeño amplificador Entonces Así que por favor no me lleven a un lugar donde es probable que un empleado de la tienda me hable De hecho, parece que hay demasiadas cosas que decir Después de que Nakamura Fen lo pensó por un momento Dijo palabras crueles bajo los ojos esperanzados de Goto Ichiri Entonces simplemente llame a Hongxia y Lian Sucede que los miembros de la banda se conocen entre sí Goto Kazuri cayó en el aislamiento Originalmente quería rechazar el desafío de la tienda de instrumentos musicales de mañana Pero ahora se ha vuelto más difícil Para Ichichi Ikasa, quien está dispuesto a invitarlo a unirse a la banda Y Yamada, quien se dio a sí mismo el primer apodo en su vida Ryo e Ichiri Goto todavía tienen una buena impresión Pero si tienen una buena impresión, tienen una buena impresión Si se atreven a llevarse bien es otra cuestión Watch, es suficiente con traerlo aquí Deberías regresar primero en una intersección La mina Nakamura le recordó a Goto Kazuri que había caído en un estado de fuga Ah, sí No olvides leer los mensajes del grupo Dijo Nakamura Mine, sacudiendo el teléfono que tenía en la mano De acuerdo Suspirando en silencio, Nakamura Mine observó como la figura de Goto Ichiri regresaba lentamente a su casa Solo entonces Nakamura Mine se dio la vuelta y se fue de nuevo Si Goto Ichiri normalmente estaba en este estado cuando caminaba por la calle Entonces se puede decir que es un milagro Que puedes sobrevivir con buena salud hasta ahora, ¿verdad? Antes de que fuera demasiado tarde Nakamura Mine rápidamente publicó un mensaje en el grupo de banda recién creado Mina Nakamura están todos libres mañana Al poco tiempo Yamada Ryo Lo siento, mi abuela mañana se encuentra en un momento crítico Así que no estará libre Mio Nakamura Punto 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 Este tipo definitivamente miente, ¿verdad? Goto Kazuri no, ¿está bien? La abuela de Ryo Yamada Ryo Uuuu Goto Kazuri Ah, por favor, sé fuerte, la abuela estará bien Goto Ichiri sostenía su celular en el armario Su boca se abría y cerraba como un pez dorado Y sus palmas estaban un poco sudorosas Se devanaba los sesos pensando qué decir para consolar a este buen hombre que le puso un apodo Al final, Ichiri Goto, a quien no se le ocurría nada, abrió Wikipedia y buscó cómo consolar a una amiga que está a punto de perder a un ser querido Justo cuando estaba a punto de leerlos uno por uno, apareció otro De repente apareció un mensaje en el grupo Ichichi Onxia Ochi, no te dejes engañar por ella Este es el tercer momento crítico este mes en el que la abuela de Ryo está en su boca De hecho, está muy sana Goto Ichiri arrojó el teléfono del armario, después de más de 10 segundos, lentamente lo levantó y luego continuó abriéndolo y leyendo los nuevos mensajes grupales Itachi Onxia Puede que ustedes dos no tengan experiencia, pero Ryo es una persona extraña Así que no tomen en serio la mayor parte de lo que ella dice Yamada Ryo Jeje no soy tan bueno como dices Ichichi Onxia No te estoy elogiando Ichichi Onxia Por cierto, Afen, nos preguntaste qué haremos mañana en nuestro tiempo libre Nakamura Mine Bueno, en realidad quiero vender una guitarra y un teclado electrónico, así que quiero que vengas conmigo a echar un vistazo Yamada Ryo Lo que acaba de decir Onxia es correcto Mi abuela todavía está muy sana, entonces, ¿cuándo iremos mañana? Mio Nakamura Punto 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 Kokai Ichichi Punto 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 Goto Kazuri Punto 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 Capítulo 33 Por favor dime, ¿qué tipo de persona eres? A pesar del voluble de esden por las mujeres, concertaron una cita para encontrarse en Shinjuku mañana por la tarde De regreso a casa, Nakamura Mine no simuló directamente, sino que reorganizó el diseño de su casa Para dejar espacio para los próximos Vegeta y Red League Después de terminar su trabajo, Nakamura Mine abrió la simulación nuevamente, ya había decidido cómo elegir Efectivamente aún no tenía objetivos claros, pero ¿y qué? ¿No puede unirse a la banda sin su propio propósito? Si la banda quisiera avanzar hacia un objetivo determinado, él haría lo mismo Si la banda solo quiere tocar felizmente todos los días, entonces él está contento con eso La clave para él no es si unirse a una banda puede lograr algo, sino quien está en la banda Está bien decir que no tiene ambiciones o que simplemente se las arregla para salir adelante Es raro empezar de nuevo, así que ¿por qué no vivir una vida más feliz? Además, con el sistema implementado, en realidad no se preocupa demasiado por el desarrollo futuro y, como tiene capital libre, naturalmente se sentirá cómodo Le dijiste a Ichi Cheong Si a que no tenías objetivos especiales Solo te uniste porque recibiste la invitación y pensaste que sería más interesante unirte, así que te uniste Después de que Ichi Cheong Si escuchó tu respuesta, inclinó la cabeza y pensó por un momento antes de preguntarte nuevamente ¿Te irás si te aburras después de terminar la banda? Usted respondió afirmativamente Después de escuchar tu respuesta, Ichi Cheong Si estiró su cuerpo y pareció relajarse Ella sonrió y te dijo que en realidad era su hermana quien lo había discutido con ella, así que acudió a ti Su hermana le dijo que, a juzgar por el talento que has demostrado durante este periodo, pronto podrías convertirte en la persona a la que todos los demás miembros de la banda deben admirar, ya sea el teclado o la guitarra En ese momento, ya sea que desprecies el final de la banda y quieras irte o quedarte con algún propósito, no será algo bueno para la banda Lo más intuitivo es que el momento en que empezaste a aprender guitarra no ha quedado muy atrás Incluso porque pones la mayor parte de tu energía en el teclado, Kita Ikuyo ha practicado más que tú, pero sus habilidades con la guitarra son tan buenas como las tuyas Muy inferior a ti Esas manos tuyas te permiten tener una velocidad de progreso y un límite superior superior que supera con creces el de la gente común También lo sabes, por eso rara vez tocas la guitarra frente a Ikuyo Kita Y tu progreso en el teclado es mucho más rápido que el de la guitarra Puede que solo te lleve menos de un año, o incluso menos, para que tus habilidades superen a Ryo Yamada Quien ha sido un apasionado de la música y el bajo desde que era un niño, dejemos que solo una persona medias Jidi sabe sobre Hongxia Cuando llegue el momento, tu presencia definitivamente tendrá un cierto impacto en la banda En cuanto a si el impacto será bueno o malo, y Hitxinge no puede garantizarlo Es por eso que espera entender tu personalidad a partir de tus preguntas No juzgará tus respuestas, ni le ordenará a Hongxia que te pida que termines la banda por esto Solo quiere escuchar tu sinceridad Una respuesta honesta Lo anterior es el entendimiento del propio Hongxia De hecho, después de que Jihitxinge dijo que tu talento es demasiado alto Solo dijo algo como ese chico no dijo la verdad y no le haré nada No hay manera, quien hace que su hermana sea una chica tan arrogante, 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 arrogante y arrogante Sin embargo, lo extraño de Jihitxiong es que aunque su hermana dijo categóricamente que su futuro será cada vez más diferente al de ellos No mencionó el nombre de Gotou Kazuri en absoluto, pero esto también es muy dudoso Rápidamente descartó la posibilidad de que su hermana simplemente se había olvidado de Pochi Después de que Jihitxiong se hiciera un gesto de alegría, te miró seriamente Ella te dice que para cumplir su sueño, necesita tu fuerza Por lo que se esforzará por evitar que la banda se convierta en una existencia que te aburra Tienes que admitir que la chica frente a ti es como estrellas en este momento Muy deslumbrante en esta noche oscura Aún así, todavía te burlas de ella diciéndole que si quiere hacer realidad su sueño Debería practicar mucho o algo así Jihitxiong se sacó la lengua y dijo que trabajaría duro en esto La comunicación entre Tu e Jihitxiong se ha terminado por ahora Pero lo que ninguno de los dos notó es que en medio de su conversación Una figura rosada se escondió en la esquina de la puerta Kichirigoto escuchó tu conversación con Jihitxiong Y reconoció altamente la afirmación de Jihitxiong sobre tu talento Como la primera persona que te conoció y la profesora que te enseñó a tocar la guitarra Ella tiene más voz en este sentido Ella sabe muy bien que con tu talento podrás llegar muy lejos en el futuro Pero aún así no quiere quedarse atrás Porque eres su primera amiga Porque eres tú quien sacó Para sacarla del atolladero llamado Soledad Eres especial para ella Así que no importa qué tan rápido te muevas Ella espera seguir estando a tu lado En comparación con esto Si puede convertirse en un ser Que atraiga la atención de todos parece ser menos importante Por supuesto, sería mejor si pudiera ser admirada y perseguida por miles de personas mientras permaneciera a tu lado En los días siguientes, Jihitxiong y Jihitka y Gotokasuri siempre practicaban más solos en privado Kitai Kuyo también trabajó más duro debido a sus propios obstáculos en el primer concierto Solo tú y Yamada Ryo siguieron su propio camino En vivo en el ritmo original Después de la escuela, a veces vas al club de música ligera a comer y beber Pero ocasionalmente, cuando están practicando También traes tu guitarra para tocar con ellos Por supuesto, es casi raro encontrarlos en este momento Eso es él Aunque sabes desde hace mucho tiempo Que mientras Irasawa Yui pueda concentrarse en una cosa Puede progresar a una velocidad vergonzosa Pero aún así no puedes evitar suspirar Sin embargo, Irasawa Yui es mejor Mientras ella sí se siente atraída por otras cosas Entonces romperá directamente el poder En comparación, su hermana es mucho más poderosa Quizás Irasawa Yui y los padres de Irasawa Yui son Frankensteins muy poderosos Primero crearon un prototipo con defectos obvios Excepto Irasawa Yui Y luego crearon un producto terminado perfecto como Irasawa Yui Aunque creo que sí Sabes que Irasawa Yui ha sido contactada por correo electrónico ocasionalmente Irasawa Yui es simplemente la mejor del mundo Es obvio que a los ojos de todos La hermana menor es más poderosa Pero a los ojos de Irasawa Yui nadie es el mejor No puedo compararme con mi hermana Mirando hacia atrás a la banda final También realizaste varios shows en vivo en Stars durante este periodo Aunque aún no has alcanzado el objetivo y tienes que pagarlo tú mismo cada vez Gradualmente has ganado algunos fanáticos regulares Capítulo 34 Guerrero del Teclado Registraste una cuenta llamada Keivo Arman en Station N En lugar de reproducir algunas canciones populares de los últimos dos años como Goto Kazuri Publicaste varias canciones populares de vidas anteriores en ella Al principio, el volumen de reproducción de tu video era no es alto Pero cuando alguien finalmente descubrió que todas las canciones que reprodujiste eran canciones originales El volumen de reproducción de tu video aumentó enormemente en un corto periodo de tiempo Sabes la verdad del agua lenta Así que no continuaste lanzando los trabajos de tu vida anterior En cambio, comenzaste a tocar algunas canciones que existían en este mundo Y ocasionalmente tocaste nueva música que creaste Solo cuando los fans comenzaron a discuta Si cuando sus talentos se agotan Una vez más produce trabajos de alto nivel de su vida anterior para demostrar su fortaleza Así, su tráfico es cada vez mayor y sus videos se han publicado muchas veces en la página de inicio de Station N En apenas unos meses, su base de fans superó la de guitarero de Kazuri Goto Goto Kazuri miró a la guerrera del teclado Cuyo número de fans superó al de ella en menos de dos meses La llama llamada yo también lo quiero Seguía ardiendo en su pecho Ella siente mucha envidia del creciente número de fans de tu blogger de música Escuchó las canciones originales que publicaste en línea Excepto por algunas canciones que tocaban su área prohibida A ella le gustaron todas, así que reprodujo algunas Un video de tu canción se convirtió en un video y se publicó en el sitio web Y luego el número de fanáticos aumentó a expectante Pero después de que se publicó el video, hubo muchos abucheos en los comentarios En resumen, significa que Guitarero quiere aprovechar la popularidad de Kei Boardero Aunque lo que dijeron es correcto, Ichiri Goto realmente no puede aceptar el hecho de que algunas personas Digan cosas malas sobre ella en internet Internet es su único lugar sagrado y la tierra pura de su alma Originalmente, las personas en el son habla bien y sabe hablar Ichiri Goto no podía aceptar el hecho de que era una buena persona que la elogiaba tanto Pero ahora hacía comentarios que hicieron que su corazón entrara en shock a mitad de la lectura Justo cuando estaba considerando abrir una nueva cuenta, ya había elegido un nombre y lo llamó Mango Mask En ese momento, su cuenta Guitarero recibió un mensaje privado Y la persona que envió el mensaje privado resultó ser ella Siempre he tenido envidia del guerrero del teclado Goto Kazuri dudó en hacer clic en él para ver lo que decía la otra parte Pero puso su dedo índice tembloroso en la mano del mouse pero aún no tuvo el coraje de hacer clic en él Por favor, si el verdadero propietario viene a regañarlo ahora Ella realmente será descalificada del mundo Ella se conoce muy bien a sí misma Con su alma tan fuerte como las burbujas y su capacidad para soportar el estrés Mañana puede haber otro cadáver femenino en la bahía de Tokio Pensando en esto, la mano de Goto tembló aún más violentamente Pero solo este temblor hizo que accidentalmente hiciera clic en la ventana de chat Goto gritó de manera extraña y luego trató de escapar del armario Salió, pero debido a que el espacio en el armario estaba demasiado pequeño Instantáneamente se convirtió en un desastre bajo la operación de Gotoichiri Gotoichiri cayó en el armario desordenado y finalmente vio la noticia que la asustó Decía Ochi, ayúdame a pedirle permiso a Onxia y a los demás mañana King Gintsumugi trajo algunos bocadillos excelentes aquí, así que tengo que irme más tarde Gotoichiri se quedó en silencio Después de unos minutos de silencio, el cerebro de Gotoichiri finalmente comenzó a pensar de nuevo Al mirar las palabras que parecían una conversación normal, la primera reacción de Gotoichiri fue si la otra parte había cometido un error Lugar, pero en el texto dice claramente Boki, Onxia, Fanxin, Lian e incluso King Gin Bu Y Chiri Goto siente que no importa cómo mires esto, debe ser un mensaje tuyo, ¿verdad? ¿Podría ser que Affen sea en realidad un importante hacker que robó la cuenta de Keibo Arnman para enviarse a sí mismo un mensaje pidiendo permiso? No, 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 no importa cómo lo digas, no puede ser así Después de un tiempo, Ichiri Goto se calmó por completo y volvió a hacer clic en el video Keibo Arnman Al mirar el raro teclado carmesí, Ichiri Goto gradualmente entendió todo Relámpago rojo Después de eso, Keibo Ardero y Guitarero tuvieron varias colaboraciones de fantasía Los fanáticos de ambos lados se sorprendieron al descubrir que los dos jefes realmente se conocían en la vida real Muchos fanáticos estaban extasiados porque eran dos hombres La razón por qué a una mujer se le dio el título de héroe sin cabeza Ha llegado rápidamente el verano y finalmente has llegado a las tan esperadas vacaciones de verano El club de música ligera decidió quedarse en la playa por sugerencia de Mio Akiyama La ubicación es la villa de la familia de Kotobuki Tsumugi Es apenas es un club de música ligera Como miembro del club, fuiste invitado bajo las expresiones pretenciosas de Ritsu Teisaka y Yuira Sawa Por favor haga su elección 1. Rechaza la invitación En lugar de ir a una fiesta de pijamas, preferirías pasar las vacaciones de verano completamente jodido en casa 2. Acepta la invitación Quien pierda la oportunidad de ver chicas hermosas en traje de baño es un tonto 3. Acepta la invitación 4. No es suficiente Hagamos que la chica que terminó la banda se ponga un traje de baño Al ver estas tres opciones, Nakamura Mine se rió entre dientes Había decidido seguir su corazón sin dudarlo Pronto, eligió tres directamente Pero después de terminar la selección, Nakamura Mine se dio cuenta de que en realidad no podía ver ningún traje de baño Lo siento Aceptaste la invitación y preguntaste si podías invitar a los miembros de la banda de cierre a unirse a ti Aquí Yamamiyo estaba muy feliz e incluso aceptó sin dudarlo, pero aún así buscó la opinión de Kotobuki Tsumugi, el dueño de la villa Kotobuki Tsumugi parecía sentirse muy de acuerdo con Kaixin sin pensarlo, probablemente pensó que era más divertido con más gente Enviaste invitaciones a todos los que terminaron la banda en el grupo de la banda Pero después de escucharte decir que querías quedarte juntos en una villa en la playa La mayoría pensó que estabas demasiado cansado recientemente, así que comenzaron a tener esto Especie de delirio Después de que les dijiste directamente que la villa pertenecía a la familia de Kotobuki Tsumugi, comenzaron a creerlo Después de todo, todos conocían a Kotobuki Tsumugi Debido al acuerdo original, la sección de música ligera vendría a apoyar cada actuación de la banda Entonces ambas partes también ya están muy familiarizadas con ella Y también ven el temperamento femenino de Kotobuki Tsumugi que no se puede ocultar La primera persona en estar de acuerdo fue Kitai Kuyo Parecía estar ansiosa por hacerlo Todos podían sentir todo su poder brotando de sus palabras a través de la pantalla Después de que Ichiri Goto escuchó el término BH-Stai, parecía haber caído en el pequeño mundo de Pocha al otro lado del teléfono Y no había ningún movimiento en el grupo Capítulo 35 Verano Después de obtener el permiso de su hermana, Ichichionka se llevó a su hermana con ella Goto Kazuri finalmente le contó la noticia a su familia Pero Goto Erri también insistió en armar un escándalo y fue con ella porque pensó que tú también lo harías Adelante, así que Goto y su esposa estuvieron de acuerdo y le pidieron a Iris Teru No, te pedí que cuidaras bien de las dos hermanas Esto todavía puede traer una familia y una familia Nakamura Fen se sintió un poco avergonzado y dijo que el niño de Erri simplemente se estaba uniendo a la diversión ¿Por qué usted, el gerente de la tienda, que tiene casi 30 años, insiste? Al seguirme hasta aquí Eres tan inseparable de tu hermana ¿No están abiertas las tiendas? Yamadarjo no parecía estar mirando al grupo, así que no respondió el mensaje Pero no quisiste enviarle un mensaje privado porque pensaste que perderías, así que no te importó La noche antes de la salida, Yamadarjo envió un mensaje de cuenta conmigo Entonces, aquí se formó un equipo de 10 personas, siguiendo a Kotobuki Tsumugi hacia la villa más pequeña de su familia En el camino, Ichicheonka y Akiyama Mio estaban charlando animadamente sobre los ensayos Ritsu Tainaka ocasionalmente causaba problemas, pero después de recibir un fuerte puñetazo de Akiyama Mio Hizo un puchero y fue a buscar a ir a Sawa Yuiyou Toichiri y Kuyokita fueron a jugar Erri te molestó para que le contaras la continuación de la historia anterior Jihisixinge parecía estar muy interesado, por lo que fingió jugar con su teléfono móvil Mientras en realidad escuchaba a escondidas Yamadarjo le estaba pidiendo dinero prestado a Kotobuki Tsumugi Pero fue detenido por la velocidad de la luz de Ichichi Ikaru Al llegar a la villa, bajo el liderazgo de Ritsu Teizawa, Yuijirasawa y Kuyokita Te cambiaste de ropa y corriste hacia la playa y el mar a la velocidad de la luz Mio, Akiyama y Ikaru y Tachi querían detenerte El propósito de vienen aquí para practicar Pero sus esfuerzos por detenerlos estaban destinados a ser en vano Yijisiong Xia decidió unirse directamente si no podía derrotarlos Akiyama Mio se quedó sola en la sala de práctica Luego lloró y decidió unirse Mientras los miembros del club de música ligera se reían en secreto Descubriste información importante en la playa El mejor en la sección de música ligera es Akiyama Mio Y el final de la banda es la ronda aplastante de Goto y Chiri Goto y Chiri es aún mejor que Akiyama Mio Y el menos interesante es Ritsu Takai y Kuyokita ¿Crees que se les puede comparar con Kiri Goto? Ustedes pasaron un día entero divirtiéndose en la playa Y el que más disfrutó fue Akiyama Mio Goto Erato Por la noche, ante la fuerte petición de Mio Akiyama Comenzaste a ensayar y terminaste con la banda Y la sección de música ligera actuando en secuencia Mientras Osikaichi y Hirigoto calificaban y daban opiniones Como tuviste que participar en las actuaciones de ambos equipos Pronto te cansaste tanto que comenzaste a quejarte en el suelo Te siguieron Ritsu Teisaka y Yuira Sawa Pero pronto te arrastraron Mio Akiyama y Karu Hichi Arriba La estancia juntos durante varios días Finalmente terminó con un espectáculo de fuegos artificiales Bajo los magníficos fuegos artificiales Son extremadamente deslumbrantes a tus ojos Encontraste el piano en la villa Acariciaste el cuerpo pulido y brillante Pusiste tus manos sobre las teclas y tocaste Summer La canción estaba llena de tranquilidad en tu corazón y emoción por el futuro Todos en la villa se sienten atraídos por el sonido de su piano Se quedan afuera de la puerta Como si tuvieran miedo de perturbar su interpretación Al escuchar tu actuación, la sección de luces quedó completamente inmersa en ella Cuando la banda terminó, se dieron cuenta de que antes de darse cuenta Ya estabas por delante de ellos, incluso más lejos de lo que imaginaban Tu verano casi ha terminado No pusiste Summer en línea, sino que lo trataste como un recuerdo que te pertenecía únicamente a ti y a las demás personas presentes en ese momento La sección de luces es como siempre, pero la banda de cierre parece estar estimulada por tu última actuación del verano La predicción de Ichi Osige se ha hecho realidad Pero las consecuencias de este estímulo no parecen ser malas Pareces haberte convertido en un objetivo para acabar con la banda, una figura que todos quieren seguir Kitai Kuyo ya no evita tu guitarra, sino que comienza a pedirte consejo activamente Yamada Ryo, quien era el más hábil técnicamente en la banda original Parece haber aumentado la cantidad de práctica en privado, al igual que Ichichi Ikaru Para tu sorpresa, Gotou Kazuri en realidad acudió a ti para superar el problema De no poder desempeñarse a su nivel original frente a los demás Decidiste llevarla a jugar a la calle Aunque Gotou Kazuri estaba muy asustado por esta sugerencia, pero al final aceptó Tu sugerencia es indudablemente efectiva El nivel de desempeño de Gotou Ichiri frente a la audiencia ha mejorado drásticamente Sin embargo, hay otro problema clave para ella Nunca ha podido cooperar completamente con los otros miembros de la banda Este es un problema En el dormitorio sí, se han logrado grandes avances, pero obviamente no son suficientes Pero esto solo se puede lograr mediante la práctica constante y el trabajo con los miembros de la banda No hay otra manera mejor Ichiri Gotou y Kuyokita se inscribieron para una presentación de rock en el festival escolar Pensaron que esta era una buena oportunidad para anunciar el fin de la banda Así que todos comenzaron a practicar duro Le proporcionaste a la banda una canción de Old Man Andesia como canción original de la banda Para tocar en el festival escolar Esta canción ha sido bien recibida por todos los miembros Llamada Ryo vendrá a ti de vez en cuando para discutir cuestiones de composición Debido a que el club de música ligera también tiene que actuar en el festival escolar Existe un conflicto entre los dos horarios de presentación En su desesperación, solo puedes disculparte con la gente del club de música ligera No puedes participar en el festival escolar de Sakura Gaoka Los miembros del Light Music Club expresaron su comprensión de esto Afortunadamente, incluso sin ustedes La presentación del Light Music Club fue un gran éxito Especialmente Mio Akiyama Quien se hizo famoso por alguna razón E incluso tenía su propio grupo de apoyo La respuesta a la actuación de la banda en el festival de la Academia Shua Fue inesperadamente buena Pero esto puede deberse en gran medida a la buena popularidad de Ikuyokita La guitarra de Ichiri Goto salió cuando necesitaba realizar un solo en la segunda presentación Hubo un problema, pero tomó la botella de vino de Iruikyuri en el acto Y mostró sus habilidades de deslizamiento Y finalmente pasó la crisis Después de que terminó la segunda canción Ichiri Goto necesitaba hablar Pero no sabía lo que estaba pensando Así que simplemente realizó un salto en el escenario sin decir nada La gente en la audiencia cooperó muy bien Y dio paso a un espacio abierto Goto Ichiri cayó directamente al suelo y Goto Ichiri cayó en coma Fue llevado a la sala de salud por Goto Naoki y Goto Erri Que estaban observando la actuación de su hija Desesperado, tuviste que dejar el teclado y asumir el papel de guitarrista principal La popularidad de Goto Kazuri en la escuela Ha aumentado mucho debido a esta actuación en el festival escolar Ha evolucionado de aquel cuyo nombre no sea aquel que se zambulla en el escenario en la escuela Parece que él incluso se fotografió el proceso de buceo Después de publicarlo en línea Parecía tener muchas visitas y me gusta Y Goto Kazuri decidió abandonar la escuela secundaria Capítulo 36 El Diablo con Cuatro Manos En el nuevo semestre, su agenda no ha cambiado mucho Pero para fin de año, la banda definitivamente ha ido ascendiendo paso a paso Bajo la organización de Iji Chiong Xia, también ha comenzado a depender de las presentaciones callejeras para atraer fans Bueno, la fuerza de su banda ahora se considera muy buena entre personas de la misma edad La guitarra de Kitai Kuyo se considera pasable si solo coopera con los demás Y sus habilidades para el canto también han mejorado mucho Su voz tiene un gama muy amplio Esto es definitivamente algo bueno para tu banda Yamada Ryo e Itichi Ikaru también han hecho grandes progresos La interpretación de Yamada Ryo es mucho más aguda que antes y se siente como si estuviera a punto de tocar el umbral del nivel profesional Itachi Ikaru parece haber agregado mucha teoría musical durante este periodo Con conocimientos y mucha práctica cada día, ha comenzado a mostrar su creatividad como baterista a pesar de sus magníficas habilidades No hace falta decir que usted e Ichiri Gotoh, sus habilidades con el teclado han alcanzado un nivel en el que incluso si se unen a una banda profesional, no serán subestimados en absoluto Su presencia sin duda proporcionará una gran cantidad de recursos para la banda final El sonido o la calidad hace que su actuación sea más dinámica El progreso de Gotoh Kazuri solo puede describirse como cada vez mejor Aunque todavía no puede mostrar todas sus capacidades en el escenario, ya no es como antes y comete muchos errores Porque no puede igualar el ritmo del tambor Y siempre que se le dé la oportunidad de actuar en solitario, siempre podrá elevar la atmósfera de la escena a un nivel superior, ya que puede mirar directamente al público Tu primer año de secundaria terminará pronto La banda apenas es famosa en Shimokita Sawa Al menos ya no necesitas recaudar tu propio dinero para abrir un show en vivo Ustedes, chicos del club de música ligera, han sido promovidos al segundo grado Durante el proceso de reclutamiento, debido a que Yuira Sawa quería ser el cantante principal Ustedes asumieron el puesto de guitarrista principal, mientras que Yuira Sawa asumió el papel de vocalista principal Y guitarra rítmica La respuesta en la actuación fue muy buena Tu parte de solo y el MC de Yuira Sawa calentaron mucho la atmósfera Sin embargo, Yuya habló demasiado e hizo que la actuación pareciera una conversación cruzada Aunque la reacción del público fue eso es bueno Debido a que la actuación fue muy buena, todos los miembros del club de música ligera esperaban que muchas niñas de la escuela vinieran a unirse al club Sin embargo, lo lamentable es que esto no sucedió Después de esperar dos días, nadie vino a inscribirse en Tianjin Nakariya se asoció con Yuira Sawa y comenzó a usar varios métodos para engañar a las jóvenes para que ingresaran al club Pero desafortunadamente el resultado solo las asustó Y es concebible que el extraño nombre de la luz el club de música también estará entre los nuevos estudiantes Corre la voz No pudiste soportarlo más y simplemente irrumpiste en el salón de música del profesor Sawako Yamanaka Cuando los estudiantes de primer año y Sawako Yamanaka parecían confundidos Te sentaste directamente frente al piano e interpretaste una super canción con tus ya hábiles manos diestras Aceleró el vuelo del abejorro Debido a que la velocidad de tu mano era tan asombrosa Todos los presentes parecían haberte visto crecer cuatro brazos Muchas personas sospecharon que algo andaba mal con sus ojos Y se frotaron los ojos desesperadamente La canción era muy la reproducción estaba a punto de terminar Y sin aliento les dijiste a los estudiantes de primer año presentes Que todos en la sección de música ligera estaban al menos en este nivel Así que regístrate con entusiasmo Sawako Yamanaka se sorprendió por tus habilidades con el piano Pero te echó del aula de música después de regañarte por faltar a clases y obstruir a los demás Debido a esto, te volviste bastante famoso entre el grupo de estudiantes de primer año Y te dieron el vergonzoso título de diablo de cuatro manos Vale la pena mencionar que tú y aquí llama mío Fueron asignados a la misma clase en segundo grado Y luego todos los miembros fueron asignados a la misma clase Por lo que le pediste a aquí llama mío Que te ayudara a cubrirte y saltarte la clase Pero desafortunadamente fallaste y te castigaron Por enviar una reseña de mil palabras al día siguiente Copiaste una copia de Wikipedia y la enviaste Originalmente, debido a tu excelente actuación Te jactaste ante el club de música ligera De que pronto se unirían nuevos miembros al club Por lo que todos los miembros esperaron otro día con grandes expectativas Desafortunadamente, todavía no hubo resultado Severamente golpeado por otros miembros Severamente disgustado Después de comer bocadillos y tomar té Tosiste y estabas a punto de irte Pero después de abrir la puerta Te encontraste con una pequeña figura Con dos colas en la cabeza en la puerta Tus ojos brillaban Ella dijo por favor Entró a la sala del departamento Esta pequeña figura se llama Asusa Nakano Fue recibida calurosamente por todos los miembros del club de música ligera Tú te fuiste primero porque tenías que asistir al ensayo de la banda Nakano Asusa pareció relajarse después de que te fuiste Les dijo a los miembros de la sección de luces que estaba preocupada por la situación de la sección de luces Debido a tu solo de guitarra en el show y tu increíble actuación en el salón de música Dijo que la sección de luz del club de música está al menos a tu nivel Por lo que los miembros de primer año, incluida ella, no se atreven a participar Al comprender el motivo, el Kingin Club te prohíbe entrar a la sala del club durante una semana Solo puedes convertir tu apetito en dolor e ira y practicar vigorosamente entre las estrellas y mantener libre Aunque la sección ligera se ha unido recientemente al club de guitarra Asusa Nakano, Yujiirasawa sigue siendo el mejor en guitarra Sin embargo, ahora que las preguntas sobre guitarra de Yujiirasawa Se pueden hacer directamente a Asusa Nakano Un señor que ha estado practicando desde que era un niño Por lo que podrás pescar más tranquilamente en la parte luminosa En las estrellas, te estás preparando para actuar como de costumbre Pero una persona inesperada te bloquea Es una mujer joven vestida con ropa extraña, que dice ser Poison Darkness, una compositora musical de 14 años En realidad, más de 20 años Dijo que quería visitar a su banda Pero unas pocas palabras revelaron que en realidad solo Quería aprovechar la popularidad del buceo en el escenario de Goto Kazuri Después de engañarla, pareció quedarse y llevarse a su banda Después de escuchar en vivo Al principio parecía completamente indiferente a tu presentación en vivo Pero después de escucharla, pareció un poco sorprendida Esto no fue porque pensó que tu presentación fue tan brillante Sino porque pareció ver que tú y este último Fujiichi ahora Es un popular bloguero de música Kei Boarman y guitarero Ella los encontró y les preguntó sobre sus identidades en un tono tentativo Pero después de recibir negaciones de velocidad de la luz de ambos Determinó que ustedes eran los legendarios héroes sin cabeza Cuando dijo este título, Goto Kazuri se subió de cabeza al combustible Bote de basura Este bote de basura es ahora su nido exclusivo y ya no se usa para su propósito original Apretaste los hombros de la compositora con manos temblorosas y la callaste con ojos confundidos Incluso tú sentiste que este título era demasiado vergonzoso Era lo mismo que el demonio de cuatro manos transmitido en la escuela Hay un tabú que no puedes afrontar de frente Pero Goto Kazuri parece pensar que este título es bastante bueno Pero ahora su identidad ha sido revelada y ha quedado atrapado en el nido Capítulo 37 Feliz Navidad La gerente de la tienda, Osikaiji, y la dependienta Pa utilizaron métodos gentiles de adultos Para expulsar al compositor de stars Pero finalmente dijo que Tue y Chirigoto no deberían estar presentes para terminar la banda Las palabras en la banda eran como espinas afiladas Que perforaban los corazones de varios otros Aunque Tue y Chirigoto dijeron que no se lo ocultaron intencionalmente Pero no encontraron ninguna oportunidad para expresarlo Y ambos dijeron que no les importaba en absoluto Pero quien puede decir con seguridad lo que dijeron Pensar Ustedes se fueron a casa más o menos con sus propios pensamientos Como no tenían nada que hacer cuando llegaron a casa Simplemente fueron a la casa de Goto y Chiri a jugar Tenían los que pusieron allí para ayudar a Goto y Chiri a superar sus problemas psicológicos Hay muchas películas que celebran a la juventud que quedó atrás debido a obstáculos Pero cada vez que se proyectaba, Goto Kazuri sentía que estaba a punto de entrar en shock Y también pensabas que esas películas eran lo suficientemente aburridas Así que las sellaste Sin embargo, escuché que a veces se encontraba a Goto y Chiri para vigilarla Según sus propias palabras, era para evitar que se volviera como su hermana Lo discutiste con Ichiri y Goto y finalmente decidiste dejar que la banda participara en un evento llamado Un Decided Riot Music Festival Los concursantes que participan en este evento son todos jóvenes menores de 19 años Parece que hay muchas bandas porque hay muchas bandas en este evento Hizo su debut con un buen desempeño en las actividades Al día siguiente, descubriste que todos los miembros de la banda estaban de acuerdo contigo Todos escaparon del folleto promocional del Un Decided Riot Music Festival Incluso Yamada Ryo, que pretendía ser distante, te vio porque pensaban que juntos en una atmósfera Tan armoniosa, no pudo evitar sacar el folleto escondido en su bolsillo Dado que tu banda actualmente solo tiene 4 canciones originales Incluida Old Man and Desea que diste antes, como líder Y Hit Kaitichi quiere hacer una nueva canción para la filmación del MV y la producción de un mini álbum Y esta tarea ha sido encomendada a la recientemente popular estrella de la música original Que Ivo Arnman, es decir, a ti Entonces, después de una semana de pensar profundamente Decidiste sacar Crossing Field como la nueva canción para terminar la banda Era solo que cuando era un niño en su vida anterior Había liderado una era de animación fenomenal El tema principal de Sword Art Online Porque él mismo solo vio Pasé la primera parte Así que tengo una impresión particularmente profunda de esta pieza Ya que todos los miembros te han estado mirando expectantes recientemente Esperando tu nueva canción Te sientes feliz y decides tocar algo grande Decidiste crear dos canciones de una vez La segunda canción sigue siendo el tema principal del anime Llamada Savior of Song Es la operación en el trabajo de animación algo duro Arpegio of Blue Esterel No lo has visto He visto animaciones pero tengo debilidad por la música No hay duda de que estas dos canciones son excelentes Y crees que es música rock muy adecuada para los jóvenes Como puedes imaginar Cross Infield y Savior of Song Fueron apreciados por todos los miembros del grupo Banda Sin embargo Dado que estos dos están poniendo a prueba las habilidades vocales del cantante principal La presión sobre Kita y Kuyo se duplicó Pero ella no es la única que está bajo presión Y Hee Cheong Xia Quien sabe que ella no es lo suficientemente fuerte Y Goto Quienes todavía no pueden seguir el ritmo de los otros miembros Todos quieren mejorar al siguiente nivel Solo tú y Yamada Ryo todavía siguen su propio camino en la superficie Pero a juzgar por el progreso reciente de Yamada Ryo Ella parece estar practicando en secreto Más por su cuenta En un momento Todos los miembros de la banda excepto tú estaban enrollados Así que corriste al club de música ligera para refugiarte Pero lo que no esperabas era que el nuevo miembro aquí A Susan Acano Fuera como un salvador cuando te vi Y rápidamente te pidió que organizaras ejercicios para todos en el club de música ligera Después de escuchar esto Tus ojos se volvieron muy agudos Y le dijiste solemnemente a esta colegia La que parecía estar caminando por el camino equivocado Esto es el club de música ligera ¿Cómo puedes practicar? A excepción de aquí Yamamiyo Que todavía es reservada Todos los miembros del club de música ligera han aprobado tus palabras Ha incluido el consultor del club El señor Sawako Yamanaka Que estuvo sentado a un lado durante algún tiempo En este momento Nakano al brillo la esperanza en los ojos de si se atenuó gradualmente ¿Soy yo el raro? Nakano Asusa Fin la banda pasó con éxito La revisión interna del indeciso Riot Music Festival Aunque este es un resultado natural basado en tu fuerza Todavía te hace un poco feliz Pero aún debes pasar el proceso de votación en línea Debe clasificarse en los 30 mejores con votos entre los 300 equipos en Tokio Que serán seleccionados para la ronda final de revisión in situ Para sondear votos, casi todos ustedes mostraron sus habilidades únicas Se dice que los padres de Ryo Yamada incluso querían detener todas las actividades en el hospital Para apoyar la votación de su hija Incluso querían traer a sus empleados con ellos Parecía que estaban considerando pedir prestado un auto electoral para venir Se tocó un altavoz arriba para cerrar la votación de la banda Pero Yamada Ryo, horrorizado, se negó desesperadamente Y al final simplemente tocaron la música de la banda de cierre en la sala del hospital No es bueno tocar música rock en la sala del hospital Este también es Yamada El método más comprometido que pudo conseguir Lian Y Hitcheong Xi está publicando folletos en todas partes Y Hitcheong Xi les dice en secreto a las bandas Que no han alcanzado la cuota que soliciten votos para que la banda sea terminada Siempre que voten por la cuota, la deuda se cancelará, pero ella lo hizo No dejes que nadie se dé cuenta excepto la señorita Pa Ikuyokita parecía haber hecho que la atmósfera de toda la escuela Fuera tan apasionada como un festival deportivo E incluso alertó al director para que celebrara una reunión de elogio para ellos En esos pocos días, Gotokasuri parecía estar muriendo Debido a que tu casa está muy cerca Accidentalmente conociste a la tía Michiyou Goto vestida como JK Y obligaste a otros a apoyar al final de la banda Te cegaste y te fuiste como si no vieras nada Pero de ahí en adelante, sientes que la madre de Pochi parece ser más rock and roll que ella Y estás un poco preocupado por si Gotohiri podrá crecer sanamente No eres como los demás Ocupaste directamente la sala de transmisión de la escuela Sakura Gaoka Y tocaste todos los días al mediodía Mientras solicitabas fotos para que la banda terminara En cuanto a por qué no te arrestaron Porque no sabías dónde escuchaste sobre la arrogancia de Sakura Gaoka Y su amor por jugar tenis de mesa Así que después de ganar 100 juegos seguidos con él Lograste un día invicto y puedes hacer lo que quieras en la escuela sin tocar la moral Resultado final acuerdo ¿Qué diablos son estos tipos? Como era de esperar, soy el más normal Por cierto, al director de Jinkyu le encanta jugar tenis de mesa Jejeje tengo bastante buena información Además, también grabaste el primer MV de la banda sin gastar un centavo Porque Gotohkazuri atrajo a dos fans que han apoyado a la banda desde el final del primer show en vivo de la banda Xiao A e Xiao B son en realidad estudiantes en el departamento de fotografía Del American University Y el equipo de fotografía utiliza equipos profesionales de fanxing Aunque fue un MV de banda muy simple debido a la falta de fondos Todavía estás muy satisfecho También comenzaste a actuar regularmente en la calle para atraer fans Yamada Ryo también hizo una caja de cartón que decía Por favor, pon algo de dinero Y también diseñó un escenario extraño donde solo puedes comer si das una cierta cantidad de dinero La mascota se llama Little Yule En la caja de cartón hecha por Ryo Yamada parece que de vez en cuando la gente pone algo de dinero en ella Incluso deja de jugar cuando otros ponen dinero y estira la cabeza para ver cuánto dinero hay dentro Y siempre pensando en meter el dinero en tu propio bolsillo Los resultados de la votación central ya están disponibles Tu ranking está estancado en el puesto 30 Esto te hace no estar seguro de si estar feliz o nervioso Durante ese tiempo, todos los miembros de la banda parecían un poco aturdidos y sin dormir Parece que había varios artículos en cierto sitio web de música que te esperaban con ansias Lo que también ayudó mucho en tus votos Los resultados finales ya están disponibles Avanzaste a la revisión final con el puesto 23 La selección final requiere presentación en vivo Solo dos bandas entre las 30 seleccionadas en Tokio pudieron conseguir un escenario en el Undecided Riot Music Festival Entre ellas, las más esperadas son la gel band llamada Sideros y Tereis Una banda de rock electrónico llamada Beastia Ambas son bandas jóvenes muy populares en Tokio Para decirlo sin rodeos, todos han designado a estos dos equipos como los dos equipos que avanzarán En esta prueba final, todos los miembros de la banda explotaron con su mayor fuerza La actuación de todos fue la mejor hasta ahora Goto Kazuri incluso se desempeñó muy por encima de sus compañeros Nivel técnico, ves todo en tus ojos y eres extremadamente orgulloso Disfrutas estar al final del escenario y observar todo el crecimiento de estas chicas No tienes sueños deslumbrantes como Goto Kazuri e Iji Chionksia Pero también eres diferente a Ryo Yamada e Ikuyokita Quienes tienen persistencia y objetivos claros Solo quieres ser una presencia en la que puedan confiar en el escenario Para resaltar sus fortalezas y compensar sus defectos Para que puedan ser inescrupulosos en el escenario No importa incluso si la audiencia en la audiencia no te presta atención No te importa el aprecio de los extraños Mientras puedas acompañarlos para continuar avanzando hacia sus objetivos Ellos son los aquellos que te volverás más deslumbrante que nadie Y solo necesitas ser la sombra detrás de la banda final Después de jugar Sideros y Beastia Sabrás muy bien que es difícil para la banda ganar según el final actual Estos dos equipos son demasiado fuertes Y son completamente los favoritos para ganar el campeonato Y la clasificación de tu sorteo también es muy sutil El quinto juego resulta ser el momento en el que el público Ya está cansado de escuchar la actuación Ya sabes, necesitas hacer algo Si no haces nada, definitivamente no me perdones en el futuro, el mío Bajas la cabeza y te dedicas a la actuación Tu concentración no tiene precedentes A diferencia del simple alarde de antes en el aula de música Tus oídos no sueltan el audio en el escenario Tu cerebro calcula rápidamente todos los timbres y armonías Eso necesita ser compensado Has elevado el rango vocal de una banda de solo 5 personas a un nivel increíble Esto es diferente de tus ensayos anteriores Es completamente tu improvisación Esta es la primera vez que sientes el dolor de los calambres en los dedos después de tener manos diestras Aún así, tus movimientos aún no se detienen en absoluto La oleada de adrenalina te hace incapaz de pensar en otra cosa que no sea jugar Si hay que decir algo, esa es la idea de enviar a la banda a cualquier escenario al que quieran ir No hay duda de que la banda final ha completado una evolución más allá de la imaginación de todos en este pequeño escenario Que solo se utiliza para repasar promociones Después de terminar todas las actuaciones, estabas casi exhausto Tu fuerza física no era buena, y tu visión incluso se nublaba cuando mirabas hacia adelante Pero aún así te esforzaste por ver la escena frente a ti con claridad Porque sentías que no había nada Aplausos o vítores a tu alrededor Tienes algunas dudas sobre si tu capacidad para tomar decisiones en el acto ha tenido el efecto contrario La atención en el escenario te hace sentir un poco deslumbrante Junto con la sobrecarga del consumo de energía física Tu cuerpo tiende a caer en el escenario Pero cuatro figuras sostienen tu cuerpo Te ríes, no es necesario que lo hagas ahora Después de luchar por abrir los ojos Ya eres muy consciente de lo sucedido Los aplausos y vítores desde el escenario Son como olas provocadas por un tifón Golpeando constantemente tus tímpanos Ya no es necesaria la revisión de los jueces El fuerte sonido que casi levanta el techo Ha demostrado quien es el protagonista de este live Escuchaste débilmente una voz que estaba conteniendo un grito Y ella te dijo Gracias por tu arduo trabajo Sin embargo, debido al ruido en el lugar y al hecho de que estabas en trance No lo hiciste Identificar al dueño de la voz Tokyo Group La banda que avanzó al undeciden Riot Music Festival Sideros y Ending Band En el banquete de celebración Cuando la banda terminó Todos ustedes parecían extasiados por los elogios de todos Especialmente usted e Ichirigoto Quienes estaban tan orgullosos de sí mismos Ichirigoto ya había comenzado a hablar sobre su tiempo en el Tokiotome Es una experiencia completamente diferente O experiencia inexistente Y a pesar de que estabas débilmente apoyado en tu asiento Aún así dijiste valientemente que tu actuación de hoy fue sólo una pequeña muestra de tus habilidades Fue fácil para ti Como ser humano, nadie toma en serio tus palabras Dado que sin duda eres el mayor contribuyente hoy Te has ganado el derecho a ser perdonado sin importar cuántos problemas causes Sin embargo, cuando le arrebataste una botella de vino a Iruikikuri Nadie pudo reaccionar Después de que terminaste de mostrarte en tu tono Tu recuerdo de lo que pasó después desapareció Pero después de eso Nadie se atrevió a dejarte acercarte Ni siquiera medio paso al alcohol Iruikuri también figuraba como la persona más peligrosa en stars Especialmente porque estabas presente ¿Cuándo? Para la competencia final Aunque la canción era completamente suficiente La banda aún planeaba escribir una nueva canción como canción para la competencia Esta vez la tarea de componer la canción recayó en Iruikuri Mientras que la letra aún se le dio aire a una milla para crear Sin embargo, la creación de Yamada Iruikuri parece haber topado con un cuello de botella Y no se le han ocurrido nuevas canciones durante mucho tiempo Y todos los trabajadores a tiempo parcial de Osisei renunciaron sin saludar Debido a esto, la cara del gerente de la tienda Iji Chiosika Es tan aterrador como usar una máscara de prajna Durante este periodo Kita Ikuyo también cayó en un estado similar al de Gotokazuri Porque no podía ver a Yamada Ryo A quien admiraba Ikuyo Kita finalmente llegó a la conclusión de que Ryo Yamada Debía haber tenido un hombre afuera por lo que no apareció Aunque todos excepto ella se burlaron de esta afirmación Finalmente decidiste visitar a Yamada Ryo por sugerencia de Onksia Antes de entrar, viste a Yamada Ryo acostada en un saco De dormir como una gran oruga en el patio Se dijo que estaba acampando porque era demasiado difícil salir Fue demasiado problema, así que entré directamente al patio de casa Cuando llegué a la habitación de Yamada Ryo Como era de esperar, todo estaba relacionado con el rock Los bajos y guitarras que ella nunca había visto cubrían las paredes de la habitación Y, a primera vista, todos eran productos de alta gama Al menos tú sí Una profunda comprensión de por qué gradualmente evolucionó hasta convertirse en herbivora Ryo Yamada es una mujer que se da un capricho También viste muchas partituras esparcidas en su habitación Que eran sus obras durante este periodo Pero parecía sentir que éstas no permitirían a la banda ganar en el Undecided Riot Music Festival Y no fue posible En absoluto No se puede comparar con las canciones que hiciste para la banda antes Por lo que siempre has estado insatisfecho con ellas Puedes sentir cuánta presión tiene sobre él este tipo A quien generalmente parece no importarle nada excepto la música en este momento Tiempo Ryo Yamada es sorprendentemente un tipo emocionalmente delicado Después de hablar, parece tener miedo de que la banda fracase en el Festival de Música Debido a su música, lo que incluso puede llevar al colapso de la banda Ya sabes lo que pasó con la antigua banda de Ryo Yamada Así que tal vez esté pensando en el pasado Ryo Yamada es en realidad un tipo amable Tue y Hitchiong se acriticaron severamente a este tipo estúpido Y le dijeron que era completamente egoísta Aunque no perderás, incluso si pierdes, solo promoverá tu crecimiento La banda terminó hace mucho tiempo Ya no es la pequeña, pequeña banda conocida que no soporta un pequeño contratiempo Finalmente, bajo el liderazgo de Hitchiri Gotoh Todos los presentes tocaron la partitura inacabada que Ryo Yamada había abandonado Tus acciones no hicieron mucho cambio en la expresión de Yamada Ryo Pero puede sentir que toda la atmósfera de su persona se ha relajado mucho Unos días después, la banda de cierre recibió una nueva canción El día del Undeciderio Music Festival Exageraste la tensión detrás del escenario E hiciste que otras bandas se relajaran mucho Parece que mientras veas a alguien que esté más nervioso que tú Tú no estarás tan nervioso Lo que te sorprende es que la capitana de Sideros Que fue ascendida al equipo representativo de Tokio junto contigo Después de ver tu apariencia Parecía querer animarte con sus torpes palabras Pero como su aliento era demasiado abstracto As como resultado, no logró mucho efecto Este chico parece tener un tipo de trastorno de comunicación diferente al de Gotohi Sato Pero aún así aprendiste que esta chica llamada Otsuki Yuyuko es un chico amable Su actuación fue muy exitosa Aunque no fue tan alta como de costumbre como en la revisión final Fue el resultado de sus mejores esfuerzos Era la primera vez que se encontraba en este lugar al aire libre con miles de espectadores Para ti en el escenario, este es el mejor resultado sin ningún arrepentimiento El ganador final fue Sideros de Tokio Aunque fue una lástima, la banda también terminó en tercer lugar En esta competencia nacional, este resultado definitivamente no es malo Pero después de obtener este resultado Gotohi Kasuri todavía no pudo contener las lágrimas primero Después de decir sus palabras involuntarias Y Hichion Kaikita y Kuyo finalmente no pudieron detener sus conductos lagrimales Llamada aunque Lian no derramó lágrimas Se podía ver en sus ojos rojos y labios apretados que solo estaba mostrando Las miraste así sin decir una palabra de consuelo A diferencia de ellas, no estabas tan renuente en tu corazón Sabías que este era el nivel más alto que podías alcanzar ahora Y también sabías que estas chicas no lo harán Deja que esta cosita los detenga Aunque no ganaste el campeonato de una sola vez Aún así recibiste una rama de olivo de la compañía discográfica Después de que la banda terminó Entraste oficialmente en el camino correcto como banda de rock Con la ayuda de la discográfica La reputación de la banda poco a poco Se hizo cada vez más famosa Y también empezó a tener cierta influencia en internet El tiempo pasó Pu, Ichirigoto y todos los miembros del Light Music Club Fueron promovidos al tercer grado Y Hidka y Hidchi fue ascendido a la universidad Yosibun y Ryo Yamada fue liberado Aunque los dos mayores de la banda Se graduaron de la escuela secundaria Esto no ha afectado el final de las actividades de la banda Todavía estás activo en la industria Después de otro año de arduo trabajo y experiencia La ending banda ha comenzado a convertirse en un tema muy discutido Por los jóvenes en internet Todos los miembros de la banda han alcanzado niveles profesionales Nadie puede decir que la ending banda fue formada por niños La banda de la casa Pu, Ichirigoto y Ikuyokita también se graduaron con éxito Ichirigoto no eligió ir a la escuela superior Mientras que Ikuyokita eligió la universidad Yosibun Que es la misma que Nihika y Hichi Fuiste admitido en una universidad japonesa con una cuota recomendada Universidad Nacional de Música Como era de esperar, todos en el Club de Música Ligera Fueron admitidos en la Universidad de Mujeres N En la última actuación en el campus antes de la graduación Tocaste Maisuncet como despedida de tu carrera en la escuela secundaria Y del Departamento de Música Ligera En el Conservatorio Nacional de Música Lograste una transformación más profunda en tu habilidad para tocar A diferencia de antes, confiaste únicamente en tu propia exploración y talento para llegar a esta etapa Allí, gradualmente entendiste la esencia de la música, que no es técnica Progreso, pero es algo que debes tener para asegurarte de llegar más lejos Aunque la vida escolar es muy ocupada, todavía no has detenido el asunto de terminar la banda Mientras algo entre en conflicto con terminar la banda, la primera definitivamente será abandonada En cinco años, la banda ha establecido una posición inquebrantable en la industria del rock japonesa Kazuri Goto y Ryo Yamada también se han convertido en el objetivo de muchos guitarristas y bajistas en la industria del rock Ikuyokita, el cantante principal, también se ha convertido en un frecuente invitado en el centro de atención y frente a la cámara Pero Ichichionka siempre encuentra todas las oportunidades para anunciar una casa en vivo llamada Stars Y los teclistas del mundo del rock y los pianistas del mundo de la música clásica te deifican por completo Tus manos se llaman los tesoros de la industria musical japonesa Otros cuatro años después, la banda se retiró como la banda de rock número uno indiscutible en Japón Sin embargo, su banda nunca cambió a sus miembros desde su inicio hasta el final Esto parece probar completamente que han tomado este título El significado del el nombre de la banda se ha convertido en una leyenda en el mundo del rock En el banquete, cuando la banda anunció su disolución, le propusiste matrimonio a Ichirigoto Ni siquiera empezaste a salir, pero lo propusiste de manera repentina y directa Y estabas completamente preparada, ya fuera un anillo de diamantes, un vestido de novia O estabas completamente preparado para el estudio fotográfico donde se tomaron las fotos de tu boda Y no parecías haber pensado en la posibilidad de ser rechazado Pero desafortunadamente, Goto Kazuri, quien estaba abrumado por todo lo que pasó y no podía pensar Eligió escapar de aquí Y solo puedes perseguirla en la calle como si fuera una persona sospechosa Esta escena te recuerda la escena en la que tu Ichirigoto se juntaron por primera vez Lo que te hace sentir enojado y divertido al mismo tiempo Siento que este tipo nunca ha hecho algún progreso, sin importar la edad que tenga Ya que ahora todos ustedes son figuras públicas Esta escena fue fotografiada por muchos transeúntes y publicada en línea con varios títulos Cada uno de los cuales les hizo querer entrar Estás casado con Ichirigoto Aunque nunca antes has confirmado tu relación En realidad ambos conocen los pensamientos del otro Bueno, al menos lo sabes En tu boda, los miembros del Sakura Gaoka Light Music Club y otros miembros de la banda final te dieron sus bendiciones Pero la sonrisa de Ichichi Osika parecía un poco forzada Después de notar esto, Ichichi Osige suspiró suavemente, pero no dijo mucho Solo ella sabía que la noche antes del banquete de disolución de la banda Ichichi Onksia se encerró sola en la habitación toda la noche Y practicó la confesión que preparó para ti en el aire sola Desafortunadamente, le propusiste matrimonio a Kazurigoto antes de que ella pudiera reunir el coraje ¿Qué debería decir sobre su vida matrimonial con Ichirigoto? Explica completamente lo que significa ser una pareja que se queda en casa Además de las necesarias actuaciones de piano y los viajes impulsivos Han convertido por completo la villa que compraron en una propiedad de extraños La prisión sigue siendo de esas en las que entras por iniciativa propia Esta situación solo mejoró después del nacimiento de tu hijo Tus hijos son hermanas gemelas Tu hermana mayor, Sakura Nakamura, tiene una personalidad oscura Y tu hermana menor, Kiri Nakamura, tiene una personalidad introvertida No importa cuál de las dos hermanas tengas, todavía tendrás un gran dolor de cabeza Lo que dices está bien, pero Kazuri Nakamura siempre es interpretado por la hija mayor Estás corriendo y tu pequeña hija es demasiado pegajosa contigo Lo que reduce en gran medida tu tiempo libre en casa Dejaste de actuar al aire libre pronto Centraste toda tu vida y tu música en tu familia Tu sonido de piano se convirtió en una especialidad de la familia Nakamura Mucha gente en la industria lamentó tu retirada El tiempo no se detendrá debido a tu felicidad Tus hijos están creciendo, pero tú y Jili están envejeciendo En Nochebuena, a la edad de 88 años, falleció Kazuri Nakamura En su funeral al día siguiente, tocaste frente a la gente por primera vez en décadas La canción que tocaste fue Feliz Navidad, señor Lawrence Feliz Navidad, mi Bochi A la edad de 91 años, usted también falleció uno tras otro En el aniversario de su muerte, en el segundo año de su muerte Una figura desvencijada caminó hacia su tumba Colocó dos baquetas con un sentido de la edad enfrente a tu tumba Y después de decir con voz ronca Gracias por tu arduo trabajo Se quedó allí por mucho tiempo Y finalmente se fue paso a paso con un bastón